La única regla para tomar decisiones Escrita por John Maxwell y leída por su autor Hace unos meses fui a cenar en Nueva York con Lawrence J. Kirchbaum el presidente y director ejecutivo del grupo All Time Warner Estábamos charlando y en un momento de la conversación él me miró y me dijo John, yo creo que tú serías la persona perfecta para hacer esto ¿Qué te parecería escribir un libro sobre la ética empresarial? Eso no existe, le respondí ¿Qué? Me miró un poco sorprendido por mi respuesta ¿Qué quieres decir con eso? me preguntó No existe la ética empresarial Existe solo una ética La gente trata de utilizar un conjunto de éticas para su vida profesional Otro para su vida espiritual y otro para su vida en casa con su familia Esto es lo que les ocasiona problemas La ética es la ética Si tú deseas ser ético, entonces aplicas los mismos conceptos a todas las áreas de tu vida Educadores, filósofos, teólogos y abogados han tomado algo que en realidad es simple y lo han transformado en algo muy confuso Vivir una vida ética tal vez no sea siempre fácil pero no necesariamente debe ser algo complicado Si estás escuchando estas palabras creo que es porque tienes el deseo de vivir y trabajar éticamente El objetivo de este libro es ayudarte a encontrar la forma de hacerlo y también alcanzar un mayor éxito Capítulo 1 ¿Qué le ha sucedido a la ética empresarial? El 8 de noviembre de 2001 la gente estaba conmocionada cuando una de las compañías más importantes de los años 90 Enron admitió que utilizaban prácticas contables que habían aumentado las cifras de sus ganancias en 586 millones de dólares durante un periodo de 4 años Menos de un mes después Enron Los investigadores escudándose en la ley de quiebras y a principios del año 2002 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició una investigación criminal sobre las prácticas de la compañía Querían determinar cuánto sabían los ejecutivos sobre el estado real de la compañía ya que les dijeron a sus empleados que mantuvieron las acciones de Enron en su poder pero vendieron sus propias acciones en más de mil millones de dólares La compañía se desmoronó los ahorros de retiro ya no existían y millones de inversores perdieron un total de más de 60 mil millones de dólares Los inversores estaban petrificados y las preguntas surgieron ¿Cómo pudo suceder algo así? ¿Por qué sucedió algo así? ¿Quién permitió que esto sucediera? Unos meses después el 27 de marzo de 2002 muchas más personas comenzaron a hablar sobre la ética cuando Adelphia Communications la sexta mayor compañía de televisión por cable de los Estados Unidos anunció que tenía problemas financieros Su fundador, John Riggas y sus hijos, Timothy, Michael y James fueron acusados de utilizar los activos de la compañía como garantía para préstamos que totalizaban 3.100 millones de dólares Luego de destituir a los Riggas la compañía expuso en forma modificada sus ganancias y luego de eso reorganizó la empresa bajo la ley de quiebras El valor de las acciones cayó estrepitosamente El 3 de junio de 2002 Adelphia fue removida de la lista de Nasdaq Nuevamente mucha gente se preocupó por la ética empresarial y muchos más se preguntaron ¿Qué clase de persona haría este tipo de cosas? ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Puede volver a suceder? Ese mismo día Denis Kozlovski director ejecutivo de Tyco fue acusado por el procurador del distrito de Manhattan en la ciudad de Nueva York de evadir un millón de dólares en impuestos sobre la venta de obras de arte y otros artículos que había comprado para uso personal con fondos de la compañía Cuando los investigadores profundizaron las acciones de Kozlovski alegaron que él y otros dos ejecutivos de Tyco habían robado 600 millones de la compañía La zozobra por las prácticas privadas poco éticas se había convertido en una preocupación pública Al final del mismo mes la revista Time declaró que ese era el verano de la desconfianza e informó que la mayoría de los norteamericanos el 72% según la encuesta realizada por Time CNN temen que estos no son hechos aislados sino un modelo de engaño adoptado por un gran número de compañías y esto sucedió antes de que la noticia sobre WorldCom quien había anunciado que una auditoría interna había encontrado irregularidades en sus procedimientos contables se diera a conocer sus ganancias durante los años 2000 a 2002 habían sido exageradas en más de 7100 millones y WorldCom dijo que 3800 millones en gastos habían sido informados erróneamente durante 5 trimestres las consecuencias 17000 trabajadores perdieron sus trabajos WorldCom expuso sus nuevos y corregidos resultados financieros cancelando todas las ganancias durante sus trimestres y sus acciones perdieron el 75% de su valor y la pregunta en la mente del público siguió ganando lugar ¿por qué está sucediendo esto? ¿cuántas compañías son poco éticas? ¿qué le ha sucedido a la ética empresarial? Retroceso a mucha gente le disgusta el estado actual de la ética en los Estados Unidos están cansados de la deshonestidad y los manejos poco claros Brett Truman profesor de contabilidad y rendición de cuentas de la Universidad de Berkeley y en la escuela de negocios Haas subraya esta es la razón por la cual el mercado sigue sin levantar cabeza los inversores no saben en quién confiar mientras estas cosas sigan sucediendo la tendencia se mantendrá obviamente estos problemas no se limitan solamente al mundo empresarial el público se horrorizó al darse al conocer la noticia sobre los abusos que ocurrieron en la iglesia católica y cómo se trataron de ocultar los incidentes la mayoría se sorprendió cuando se enteró que el profesor de historia Stephen Ambrose ganador del premio Pulitzer había plagiado pasajes del historiador Thomas Schellers para su libro The Wild Blue y aquellos que vieron los Juegos Olímpicos de invierno en Salt Lake City se indignaron cuando se enteraron que uno de los jurados del patinaje declaró que su decisión había sido producto de una coerción alterando el resultado de la competición cuando el encuestador George Barna le preguntó a la gente si tenían plena confianza que los líderes de distintas profesiones tomarían consistentemente decisiones moralmente apropiadas en cuanto a su trabajo los resultados fueron abismales en columnando tipo de líder y porcentaje que posee la plena confianza del público así se perfilaban los guarismos ejecutivos de grandes corporaciones 3% funcionarios gubernamentales electos 3% productores directores y escritores de películas y televisión 3% periodistas 5% dueños de pequeñas empresas 8% ministros religiosos sacerdotes y el clero 11% maestros 14% es revelador que 6 de cada 7 personas no están dispuestas a confiar plenamente en aquellos líderes que poseen el mayor porcentaje que son los maestros el dilema ético nuestro fastidio se está tornando discusión la gente quiere saber por qué la ética se encuentra en este terrible estado si bien existen muchas respuestas posibles a este interrogante yo creo que cuando la gente toma decisiones poco éticas lo hace por alguna de las siguientes razones primero hacemos lo que nos resulta más conveniente un dilema ético puede ser definido como una elección difícil o incómoda relacionada con un principio o práctica moral ¿qué hacemos en ese tipo de situaciones? ¿tomamos la decisión más fácil o la más correcta? por ejemplo ¿qué debo hacer cuando el cajero me da más cambio del que me correspondía? ¿qué debo decir cuando una mentira conveniente puede cubrir un error? ¿hasta dónde debo llegar con mis promesas para ganar un cliente? como seres humanos parecemos predispuestos a fallar en los exámenes de éticas personales ¿por qué hacemos algo aun cuando sabemos que está mal? ¿mentimos porque sabemos que no seremos descubiertos? ¿nos damos permiso para tomar atajos porque pensamos que será solo una vez? ¿es esta nuestra forma de lidiar con la presión? segundo hacemos todo lo necesario para ganar creo que mucha gente como yo odio perder los empresarios en particular desean ganar y alcanzar el éxito pero muchos piensan que para ello tienen que elegir entre ser éticos o ser exitosos el Atlanta Business Report informa que un grupo de ejecutivos se reunió recientemente en una compañía líder en la ciudad de Atlanta para ultimar los detalles de una conferencia nacional de tres días a la que asistirán miles de empleados de ventas mientras el equipo compartía potenciales ideas para talleres el vicepresidente de la corporación sugirió muy entusiasta ¿por qué no tenemos un taller sobre la ética? parecía que alguien había muerto el salón se quedó en silencio un momento después la discusión continuó como si nadie hubiera dicho nada ella estaba tan desconcertada por la reacción general que simplemente abandonó la idea ese mismo día se encontró con el director ejecutivo de su empresa y le comentó que a su entender el tema de la ética debía ser tratado en la conferencia esperaba que el director ejecutivo estuviera totalmente de acuerdo pero la respuesta que obtuvo fue estoy seguro que todos coinciden contigo en que la ética es un tema importante pero existe un tiempo y lugar para cada cosa se supone que esta reunión de ventas debe ser alegre y motivadora y la ética es un tema tan negativo ese director ejecutivo no es el único que piensa así sobre la ética mucha gente piensa que si adoptan una postura ética sus opciones sus oportunidades y cada una de las capacidades de triunfar en los negocios se verán limitadas es la vieja sospecha de que los buenos chicos siempre terminan últimos ellos coinciden con el profesor de Harvard Henry Adams quien afirma la moralidad la moralidad es un lujo privado y costoso irónicamente en la cultura actual del egoísmo y las deudas la ética es tal vez el único lujo que algunos prefieren no tener si yo creo que solo tengo dos opciones uno hacer lo que sea para ganar incluso si no es ético o dos ser ético y perder me enfrento a un dilema real y moral pocos desean ser deshonestos pero nadie quiere perder punto 3 nosotros pensamos nuestras opciones con relativismo muchas personas prefieren no lidiar con situaciones en las que puedan no ganar si tienen que decidir qué es lo correcto en el momento de acuerdo a sus circunstancias esta es una idea que ha ganado legitimidad a principios de 1960 cuando el doctor Joseph Fletcher decano de la Catedral de San Pablo en Cincinnati Ohio publicó un libro titulado situación ética en él se decía que el amor era la única norma viable para determinar lo bueno de lo malo la fundación del liderazgo ejecutivo sostiene según Fletcher lo bueno es determinado por la situación y el amor puede justificar cualquier cosa la mentira el engaño el robo incluso el asesinato esta filosofía se extendió rápidamente por los mundos de la teología y la educación desde 1960 la ética situacional se ha convertido en la norma para la conducta social luego de la rápida expansión por los mundos de la educación religión y el gobierno ha ingresado a una nueva área el mundo empresarial el resultado es nuestra situación ética actual el resultado es el caos ético todos tienen sus propios estándares que cambian de situación en situación e incluso esa actitud moral es alentada un curso ofrecido en la universidad de michigan titulado la ética de la administración corporativa dice en su descripción este curso no tratará las situaciones morales personales de honestidad o verdad se asume que los estudiantes de esta universidad ya han formado sus propios estándares sobre estos temas así que cualquier estándar está bien para empeorar las cosas la tendencia natural de la gente es ser dócil con ellos mismos juzgarse según sus buenas intenciones mientras a los demás se los juzga por sus peores acciones y con sus estándares más altos antes nuestras decisiones se basaban en la ética ahora la ética se basa según nuestras decisiones si está bien para mí entonces es correcto ¿dónde terminará esta tendencia? un cambio se aproxima afortunadamente existe un creciente deseo por un manejo ético en los negocios los reclutadores corporativos Hedrick y Struggles declaran en una nueva era para los negocios los directores y ejecutivos enfrentan un nuevo mandato ya no se busca el glamour y la apariencia ahora se busca la transparencia en términos de ética valores y objetivos mi amigo Bruce Dingman presidente de la firma de consultoría gerencial rw dingman está de acuerdo con esto recientemente me envió un email tal vez quiera saber que estamos viendo en el mercado los cambios en los valores o estrategias corporativas generalmente se reflejan en lo que nuestros clientes nos piden lo que ellos buscan ahora en los candidatos si todavía quieren ejecutivos clave que obtengan ganancias para la compañía que puedan tomar decisiones difíciles y que se adecuen al equipo gerencial pero en la actualidad existe una mayor preocupación en cuanto a la integridad no ser tan arriesgados en cuanto a ella abarcar una mayor perspectiva de las estrategias y establecer metas más realistas más conservadoras y Jeremy Farmer un reclutador temporal del Bank One de Chicago sostiene que tanto él como sus colegas prestan más atención al tema de la ética cuando buscan a los potenciales empleados les hacemos preguntas con un trasfondo ético y entrevistas de comportamiento es bueno saber que existe el deseo de un cambio en cuanto a la ética en nuestra cultura la mala noticia es que la gente no sabe cómo hacer esa transición su situación es como la de un chiste que escuché hace unos años sobre un grupo de pasajeros la gente estaba en un viaje de avión de costa a costa y a las dos horas de vuelo escuchan una voz en el altoparlante les habla el piloto actualmente estamos a 35.000 pies y a una velocidad de 700 kilómetros tenemos buenas y malas noticias para ustedes la mala noticia es que estamos perdidos la buena es que nuestros tiempos son excelentes algunas soluciones para el mercado actual si usted observa lo que está sucediendo en el mercado usted verá que si bien deseamos honestidad y un manejo limpio todavía no estamos ganando la batalla de la ética observe cómo trata de solucionar este problema la gente en nuestra cultura ellos enseñan ética reparadora cuando las universidades admiten estudiantes que no pueden hacer ejercicios de álgebra los envían a las clases tutoriales de matemática según John Ryan columnista de San Francisco Chronicle los negocios están utilizando el mismo enfoque forzan a sus empleados a que tomen ética reparadora las compañías están contratando empresas que ofrecen clases online de ética y consultoras que producen enormes manuales de ética que según Ryan parecen códigos de impuestos con cláusulas que les permiten eludir las responsabilidades y una fina impresión pero esto no es útil peor aún el deseo de estas empresas no es hacer sus negocios más éticos Ryan señala se trata de evitar el castigo bajo las pautas federales las empresas que cuentan con programas éticos pueden obtener una reducción de las penas en caso de ser condenados por ilícitos llevar a cabo un baño de limpieza ético otro de los enfoques es tratar a los agraviadores éticos cuando los encuentran culpables el consultor Frank J. Navran llama a esto baño de limpieza ético el problema con este enfoque es que es tan efectivo como efectuarle un tratamiento antipulgas a un perro pero sin limpiar el medio ambiente si esto sucede las pulgas no volverán si el ambiente el sistema y las metas de una organización alientan y recompensan un comportamiento poco ético simplemente hablar sobre las acciones individuales de los empleados no mejorará la situación confíe en la ley algunas compañías han desistido de tratar de definir qué es la ética y en cambio utilizan la legalidad como norma para la toma de decisiones el resultado de esto es la bancarrota moral cuando le preguntaron a Kevin Rawlings el presidente de Dell Computer Corporation sobre el rol de la ética en los negocios él parafraseó al disidente ruso Aleksandr Solianitsyn cuando dijo he vivido mi vida en una sociedad donde el imperio de la ley no existe y es una existencia terrible pero una sociedad donde la ley es el único estándar para el comportamiento ético es igualmente terrible Rawlings afirma Solianitsyn decía que si los Estados Unidos solo aspira a un estándar legal de excelencia moral está perdiendo de vista algo muy importante los hombres pueden hacerlo mejor este es un buen comentario sobre la ética de las compañías que dicen bueno es legalmente correcto nosotros creemos que debemos aspirar a algo mayor de lo que es legal es correcto lo que tú estás haciendo este tiempo es personal uno de nuestros problemas es que la ética nunca es un tema empresarial ni social ni político siempre es un tema personal la gente dice que quiere integridad pero al mismo tiempo irónicamente los estudios indican que la mayoría de las personas no actúan siempre con la integridad que les reclama a los demás según una encuesta realizada de estudiantes universitarios el 84% cree que los Estados Unidos está experimentando una crisis empresarial y el 77% cree que los directores ejecutivos deberían asumir la responsabilidad por ello sin embargo el 59% de esos mismos estudiantes admite que se ha copiado en un examen en el lugar de trabajo el 43% de la gente admite que ha cometido al menos un acto poco ético durante el último año y el 75% ha observado ese tipo de actos y no ha hecho nada al respecto la misma persona que engaña en sus impuestos o que roba provisiones de la oficina quiere honestidad e integridad de la corporación a la que él le compra de los políticos que vota o del cliente con quien negocia en su propia empresa es fácil discutir sobre la ética y es más fácil enojarse con la gente que ha fallado en esta área especialmente cuando hemos sido damnificados por el mal comportamiento de otros pero es aún más difícil tomar decisiones éticas en nuestra propia vida cuando nos enfrentamos a decisiones no placenteras ¿qué haremos? en la década de 1980 el expresidente Ronald Reagan comentaba con humor refiriéndose a la economía que es recesión cuando tu vecino pierde su trabajo pero es una depresión cuando tú pierdes el tuyo en la ética pasa algo similar siempre es más difícil cuando nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión el trasfondo ético yo quiero ser ético y creo que tú también sé que es posible hacer lo correcto y tener éxito en los negocios de hecho según el centro de recursos éticos de Washington DC las compañías que se dedican a hacer las cosas bien que tienen un compromiso escrito con la responsabilidad social y actúan consistentemente son compañías mucho más rentables que aquellas que no lo hacen James Burke presidente de Johnson & Johnson opina si usted hubiera invertido 30 mil dólares en Dow Jones hace 30 años hoy en día tendría 134 mil sin embargo si esos 30 mil dólares los hubiese colocado en una de estas empresas social y éticamente responsables hoy en día valdría más de un millón entonces si uno adopta el comportamiento ético automáticamente será rico y exitoso por supuesto que no puede superar las dificultades iniciales en el camino hacia el éxito absolutamente la fórmula ética más competencia siempre es una ecuación exitosa y contrariamente la gente que trata de caminar por el precipicio de la ética inevitablemente se caerá a largo plazo los atajos nunca dan réditos puede ser posible engañar a la gente durante un tiempo pero a la larga sus hechos serán revelados porque la verdad siempre sale a la luz comportarse éticamente puede resultar una pérdida en el corto plazo así como puede parecer un ganador temporal no obstante a largo plazo la gente siempre pierde cuando no se comporta correctamente ¿ha conocido alguna vez a alguien cuya vida de atajos decepción y engaño haya terminado bien? el rey Salomón del antiguo Israel considerado el hombre más sabio que haya existido alguna vez dijo al respecto la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud pero el camino de los malvados es como la más densa oscuridad ni siquiera sabes con qué tropiezan el representante del Congreso de los Estados Unidos y defensor de los derechos educacionales Chávez L. M. Currie observó un estado próspero debe estar basado en cimientos de carácter moral y ese carácter es el elemento principal de su fuerza y la única garantía de su permanencia y prosperidad lo mismo se puede decir en cuanto a los negocios o la familia o cualquier proyecto en el que usted desee prosperar y perdurar sin embargo los cimientos no pueden ser establecidos por la organización como un conjunto deben comenzar con y por cada uno individualmente y debemos enfrentarnos a las continuas presiones para desarrollarlos sabiendo que estamos haciendo lo correcto ¿cómo sabemos qué es lo correcto? ¿cómo capear incluso las situaciones más difíciles de presión? ¿dónde puede hallar el estándar que funcionará en cada situación? una guía que le permitirá dormir tranquilo por las noches tener prosperidad en los negocios mejorar su matrimonio y tener la seguridad de que está haciendo todo lo que está a su alcance le ofrezco lo que a mi entender es la mejor respuesta a aquellas preguntas en el próximo capítulo preguntas para la reflexión uno cuando usted piensa sobre la ética ¿cuál es su reacción interna? ¿es positiva? o negativa ¿es algo sobre lo que usted desea pensar debatir e incorporar a su vida? conteste honestamente ¿cree usted que una persona puede ser ética y aún así ser exitosa? explique dos ¿utiliza usted un conjunto de principios de comportamiento para todas las áreas de su vida o usted tiene varios conjuntos según el lugar donde se encuentre en compañía de quien esté o lo que esté haciendo? ¿es usted esencialmente la misma persona utilizando los mismos estándares en su trabajo y en su hogar con clientes o con su familia jugando a la pelota o ayudando en la iglesia? ¿cree usted que es posible y deseable utilizar solo un principio en todas las áreas de su vida? explique tres piense en alguien en quien usted confía completamente si no puede pensar en nadie explore por qué le cuesta tanto confiar en la gente ahora trate de descubrir por qué usted confía en esa persona haga una lista de las cualidades que la describen cuatro ¿cuál es el principio ético que usted utiliza actualmente? descríbalo capítulo dos ¿por qué esta regla es de oro? ¿cómo se calificaría usted si hablamos de ética? William Wodker el disertante alemán de relaciones industriales y clérigo observa los hombres deben ser honestos con ellos mismos antes de poder ser honestos con los demás un hombre que no es honesto consigo mismo representa un caso sin esperanzas yo creo que todas las personas pueden ser categorizadas utilizando alguna de las siguientes cinco afirmaciones una siempre soy ético dos la mayoría de las veces soy ético tres soy relativamente ético cuatro rara vez soy ético cinco nunca soy ético ¿cuál es la que mejor se aplica a usted? ¿cómo puede caracterizarse? tome unos momentos para reflexionar luego piense la afirmación que mejor lo describe cuestiones éticas ahora que ha pensado unos minutos sobre el tema a continuación encontrará algunas observaciones que quiero compartir sobre los pensamientos que la gente tiene sobre la ética uno la mayoría de las personas se ubica en la primera o segunda categoría muchos de nosotros tratamos de ser éticos la mayoría de las veces dos la mayoría de las personas que se ubicaron en la segunda categoría lo hacen por una cuestión de conveniencia personal el conflicto es inconveniente practicar la disciplina es inconveniente perder es inconveniente pagar un alto precio por el éxito es inconveniente algunas de las personas en la categoría dos están allí porque no quieren lidiar con esos inconvenientes tres la mayoría de las personas piensa que ser ético la mayoría de las veces es suficiente cuatro una regla puede ayudar a las personas a pasar de ser ético la mayoría de las veces a ser ético siempre y acortar la distancia entre las dos primeras categorías en el prefacio de este libro les mencioné que los educadores filósofos teólogos y abogados han hecho de la ética un tema demasiado complejo la mayoría de las personas han sido influenciadas por la visión de esos expertos para ver la evidencia de los hechos preste atención a su reacción frente a lo que estoy a punto de decirle yo creo que usted será capaz de utilizar solo un principio para tomar todas las decisiones ese principio es la regla de oro ¿le parece ridículo? ¿usted es escéptico? ¿considera incorrecta mi afirmación? si es así entonces puede estar atrapado en el pantano del pensamiento moderno sobre la ética quiero pedirle que siga conmigo mientras le explico la tesis de este libro la cual es preguntarse cómo me gustaría ser tratado en esta situación es un principio de integridad para cualquier ocasión ahora permítame explicarle por qué creo que la regla de oro puede convertirse en su estrella polar cuando se trate de navegación ética una regla para todos uno de mis mentores en el liderazgo es Fred Smith el fundador de Federal Express durante un almuerzo hace más de 10 años comenzamos a hablar sobre la ética y a intercambiar opiniones sobre la regla de oro ¿sabes algo? me dijo Fred existe una versión de la regla de oro en casi todas las culturas esa afirmación me quedó grabada para siempre en la actual cultura relativista donde todos quieren utilizar diferentes estándares y donde se supone que cada situación requiere su propio código de conducta es prometedor confiar en que la gente de cualquier cultura que desee vivir éticamente puede estar de acuerdo con un estándar observe los resultados de una investigación que muestran solo algunas de las variaciones de la regla de oro cristiandad así que en todo traten a los demás y como quieren que ellos los traten a ustedes islam ninguno de vosotros es un creyente hasta que ame su prójimo como se ama a sí mismo judaísmo aquello que te es detestable no lo hagas a tu semejante esto es lo más importante de la ley todo lo demás son puras observaciones budismo no dañes a los demás de una manera que a ti te lastimaría hinduismo este es el resumen de sus tareas que ningún hombre haga para con otro aquello que para él fuera repugnante soroastrismo o más deísmo aquello que este es desagradable no lo hagas a tu semejante confucionismo no lo que nos les gustaría que hagan con ustedes no lo hagan a los otros bajaísmo escoge para tu vecino lo mismo que escogerías para ti mismo jainismo los hombres deberían considerar tratar a las demás criaturas como ellos mismos se tratarían proverbio africano aquel que está por pinchar un ave con un palo puntiagudo debería hacérselo a sí mismo primero para ver lo que se siente está claro que la regla de oro va más allá de las barreras culturales y religiosas y es aceptada por gente de casi todos los lugares del mundo es lo más cercano a un principio ético universal que una persona puede encontrar realmente existen sólo dos puntos importantes en cuanto a la ética el primero es una norma a seguir el segundo es el deseo de cumplirla el instituto de ética josephson una organización sin fines de lucro independiente que existe para mejorar la calidad de ética de la sociedad afirma acertadamente que ética es como respondemos al desafío de hacer lo correcto cuando ello representa un costo mayor al que estamos dispuestos a pagar existen dos aspectos en cuanto a la ética el primero incluye la capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto el bien del mal lo apropiado de lo inapropiado el segundo el compromiso de hacer lo que es bueno correcto y apropiado la ética lleva a la acción no es sólo un tema para meditar o debatir porque debemos adoptar la regla de oro yo no soy ingenuo sé que no todos buscan un principio simple práctico y apropiado para vivir éticamente algunos eligen mentir engañar robar o incluso cosas peores otros viven para meditar y debatir ideas yo he tomado clases con algunos de ellos en la universidad pero la gente que desea encontrar un estándar de conducta ética para vivir por ella puede hallarlo en la regla de oro yo creo esto por las siguientes razones primero la regla de oro es aceptada por la mayoría de las personas usted ya tiene una idea sobre la amplia aceptación de la regla de oro pero si ello no es suficiente podemos utilizar el sentido común puede imaginar a alguien decir por favor trátenme peor de lo que yo lo trato usted incluso aquellos que buscan con afán relaciones nocivas o quienes se entregan a un comportamiento destructivo no desean ni buscan conscientemente un maltrato de los demás no es irracional que las personas deseen un buen trato por parte de los semejantes ni tampoco despedir demasiado esperar que la gente trate bien a los otros es muy difícil justificar a las personas que demandan de los demás más de lo que ellos dan ¿en qué se pueden basar? en las riquezas personales en ese caso una persona que gana 100.000 al año que desea un buen trato de alguien que gana sólo 25.000 debería acostumbrarse a recibir un maltrato de alguien que gana 500.000 ¿y qué sucedería si la gente basa el trato en los talentos? eso es lo que han hecho algunas divas de la industria musical por ejemplo las personas más talentosas deberían recibir un mejor trato que aquellas que no lo son tanto ¿sí? de acuerdo entonces ¿quién debería tratar mejor a quién? ¿Winnie Houston o Christina Aguilera usted determina el trato según la cantidad de talento natural o según lo que la gente hace con su talento ¿cómo juzga usted algo que es subjetivo y talentoso por igual? ¿y qué sucede cuando una persona con talento en un área se encuentra con alguien que tiene talento en otra área? ¿quién merece el mejor trato? ¿Tiger Woods o Bill Gates? la gente puede basar su trato en afiliación política o creencias personales entonces los miembros de otro partido pasan a ser inherentemente inferiores y si alguien está en desacuerdo con su creencia automáticamente merece un peor trato ¿pero qué sucede si usted descubre luego que eran ellos los que estaban en lo cierto y no usted? la moneda sigue girando ¿se imagina dónde puede terminar esto? sin importar cuán arbitrario pueda ser el criterio ya sea según la riqueza el talento la ideología la nacionalidad la raza o algo más no puede basarse lógicamente eventualmente se convierte en algo así como el juego del rey de la colina ¿lo jugó alguna vez cuando era niño? una persona sube a una montañita de tierra y trata de permanecer allí mientras los demás tratan de hacerlo caer saltando y golpeando la montañita con fuerza la única forma de ganar es ser el más pendenciero porque incluso si gana recibe unos cuantos golpes en el proceso una de las primeras reglas en cuanto a las relaciones humanas es buscar el territorio común con los demás esa es una buena pauta ya sea que usted esté explorando nuevas amistades conociendo nuevos clientes conectándose con los chicos o hablando con su esposo comparar experiencias similares y descubrir creencias compartidas puede preparar el camino hacia una relación exitosa la regla de oro puede utilizarse para crear un tema de interés común con cualquier persona razonable segundo la regla de oro es fácil de entender Norman Cousins el ex editor del Saturday Review observó las palabras intenso y suave son generalmente utilizadas por estudiantes de medicina para describir la naturaleza contrastante de los distintos cursos o materias aquellos cursos tales como bioquímica física farmacología anatomía y patología son agraciadas con el calificativo de intensas mientras que la ética médica filosofía historia y relaciones paciente-médico tienden a ser etiquetadas bajo el rótulo menos auspicioso de suaves pero una o dos décadas después de la graduación existe una tendencia hacia lo inverso aquello que se suponía intenso se convierte en algo suave y viceversa la base del conocimiento médico está en un cambio constante pero las materias suaves especialmente aquellas que se relacionan con lo intangible resultan ser de un valor duradero el comentario de Cousin echa luz sobre un problema común relacionado con la ética generalmente la gente tiene dificultades manejando estos temas porque parecen complejos e intangibles una de las maravillosas cosas de la regla de oro es que hace tangible lo intangible usted no necesita explorar los matices de la filosofía simplemente debe imaginarse en el lugar de la otra persona incluso un niño puede hacerlo no existen reglas complicadas ni excusas esto no quiere decir que cada situación ética puede resolverse instantáneamente utilizando la regla de oro a veces la parte más difícil de preguntarse cómo me gustaría ser tratado en esta situación es identificar quién va a salir perdedor tercero la regla de oro es una filosofía ganadora para todos ¿ha conocido alguna vez alguna persona que cree que para que ella pueda ganar irremediablemente otros deben perder? para ellos todos los demás son enemigos que deben ser destruidos o se aprovechan de la ocasión para ganar cuando se vive según la regla de oro todos ganan si yo lo trato como a mí me gustaría que me tratase usted gana y si me trata a mí de la misma forma gano yo ¿dónde está el perdedor en esa ecuación? cuarto la regla de oro es una brújula cuando usted necesita dirección la regla de oro nos ofrece algo más que permitirnos ganar tiene un valor interno para cada uno de aquellos que la practicamos el comentador televisivo Ted Koppel dice que existe una armonía y paz interior que se encuentra si seguimos la brújula moral que siempre nos guía hacia la misma dirección sin importar las modas ni las tendencias vivimos en un mundo con mucha incertidumbre y realmente creo que mucha gente está en búsqueda de una dirección la regla de oro puede brindarnos esa dirección y nunca cambia incluso cuando las circunstancias si lo hagan cada vez que la usamos nos brinda una dirección sólida y predecible y lo mejor de todo es que siempre da resultado el lugar dorado cada vez que doy una charla en las distintas corporaciones tengo la oportunidad de conocer a muchas personas interesantes y muchos líderes excelentes en el año 1998 mientras hacía una gira presentando un libro tuve la oportunidad de conocer a una persona que califica en ambas categorías Jim Blanchard es el director ejecutivo del grupo financiero Sinovus un holding para 38 bancos el nombre de la empresa Sinovus es una combinación de las palabras sinergia y novos sinergia es la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales y novos significa calidad superior y diferente dentro de una misma categoría si usted está al tanto de las noticias del mundo empresarial es probable que haya escuchado algo sobre Sinovus en 1998 la revista Fortune la ubicó en el primer lugar de las 100 mejores empresas para trabajar de los Estados Unidos siendo yo también un empresario quería saber cómo uno puede llegar a construir la mejor empresa así que hablé con Jim él me contó que se graduó en la escuela de leyes en 1965 y unos años después a los 29 fue elegido como jefe del Columbus Bank con el correr de los años estableció y expandió la empresa pero luego en la década de 1990 se dio cuenta de que quería asegurarse que los principios y valores éticos que él siempre había utilizado personalmente para conducir sus negocios sean parte de la cultura de la organización en expansión necesitábamos institucionalizarlos y también hacerlos cumplir y eso significaba hacer algunos cambios cambios significativos muchas de las políticas que habían sido desarrolladas durante los años anteriores tales como el sistema de ascensos administración salarial y procesos de revisión fueron reestructurados también iniciaron lo que Jim llama el componente de desarrollo individual cuyo núcleo es el compromiso con su fuerza de trabajo al respecto Jim explica como líderes de Sino Bus no vamos a permitir que vuelva a existir un liderazgo manipulador dominando en esta compañía y vamos a corregir a todo aquel que haya sido así y quiera cambiar pero si no quieren o no pueden cambiar en tal caso tendremos que pedirle que vaya a otra empresa este será un lugar de trabajo seguro los empleados no serán hostigados no serán agobiados no vamos a decir una cosa en público y hacer otra cuando estamos en la oficina yo he tomado la palabra en muchos foros y he dicho voy a firmarles un cheque en blanco sobre esta promesa y quiero que lo presenten para el cobro y si el cheque rebota entonces están en todo su derecho de no volver a creer en nada de lo que yo les diga rápidamente la luz del día brilló sobre los malos líderes hemos tenido entre 200 y 300 de ellos que se han desvinculado en los últimos 6 a 8 años porque no podían vivir de acuerdo a las reglas que indican tratar a los empleados correctamente con respeto admiración aprecio y consideración y básicamente culminamos esto diciendo que si contamos con alguna regla en la organización esa es la regla de oro para mucha gente la regla de oro suena como un débil enfoque empresarial pero nada podría estar más lejos de la verdad en Sinovus no se tolera la arrogancia y se espera la excelencia Jim dice nuestras políticas no son una excusa para la pereza y o la mediocridad nosotros podemos ser muy exigentes y competitivos pero eso no significa asediar a los empleados cuando le pregunté sobre los beneficios que la regla de oro brinda a la gente me respondió los beneficios tangibles son un porcentaje menor de cambio de personal menos reclamos la casi desaparición de cualquier tipo de problemas relacionados con el hostigamiento pero los beneficios intangibles son conservar a sus mejores empleados la gente crece y se desarrolla en un ambiente donde no se sienten reprimidos así que el resultado es un crecimiento óptimo y máximo a su más alto nivel y cuando usted tiene a la gente desarrollándose a su alrededor contagia y los que observan aspiran ganar y triunfar como lo hacen ellos seguir la regla de oro es una situación en la que todos ganan realmente es una ganancia para todos la regla de oro es buena para los empleados es buena para los clientes y es buena para los inversores según la compañía Robinson Humphrey las acciones de Sinovus han generado el segundo mayor rédito en cuanto al mercado de acciones en la bolsa de Nueva York de los últimos 20 años se refiere esa es la clase de rédito que todos desean la regla de oro realmente da resultado preguntas para la reflexión uno cuando usted interactúa con otras personas cuál es su criterio natural para evaluarlos lo hace en términos de talento riqueza inteligencia belleza habilidades o utiliza otros criterios identifique su tendencia natural piense cómo puede afectar la forma en la que usted trata a los demás qué impacto puede tener sobre sus estándares éticos dos cuál fue la reacción frente a las variaciones de la regla de oro en las distintas religiones del mundo cree usted que la universalidad de la regla de oro es relevante para el argumento que sostiene que hay un solo principio ético por qué o por qué no tres cuáles son los beneficios de utilizar la regla de oro como un principio para la conducta ética personal y para la empresarial qué desventajas observa cuatro se le ocurre alguna situación en la cual le resultaría difícil aplicar la regla de oro como un principio ético si puede hacerlo explore quién se vería afectado por esa decisión y de qué forma si todavía ve dificultades para aplicarla comente el tema con un amigo o colega y vea si puede llegar a una solución cinco Jim Blanchard comentó que algunos de los beneficios de utilizar la regla de oro en Synovus fueron un menor recambio de empleados menos reclamos la casi desaparición de cualquier tipo de problemas relacionados con el hostigamiento cuáles son los beneficios que usted puede prever en su negocio o industria capítulo 3 la regla de oro comienza por usted recientemente el autor y orador Zig Ziglar me envió una nota luego de asistir a una de mis charlas sobre el liderazgo de los fundadores de Estados Unidos Zig y yo somos amigos por años y me gusta mucho recibir su perspectiva y sabiduría en cuanto al liderazgo he aquí lo que me dijo yo creo que la razón por la que tenemos tantos líderes que han sobresalido durante los primeros años de la historia de nuestro país y según el instituto de investigación Thomas Jefferson se debe a que en ese tiempo de los grandes hombres que tú mencionas más del 90% de la concentración educacional era de naturaleza moral ética y religiosa pero para el año 1950 el mismo porcentaje era tan pequeño que ni siquiera se podía estimar yo creo que esa es la razón por la que Washington Madison Jefferson Hamilton Adams y otros se destacaron de los 3 millones de norteamericanos que existían en 1776 y porque en la actualidad no tenemos hombres de esos calibres una fuerte educación moral tal como la identifica sigue le permite a una persona tomar buenas decisiones éticas no obstante dado que hoy en pocas personas reciben esa base educativa ¿cómo podemos hacerlo? ¿cómo se puede tomar algo tan amplio como lo es la regla de oro y hacerlo parte de nuestro pensamiento diario? yo estoy convencido de que la mejor forma de comenzar a hacerlo es pensar qué es lo que usted quiere ¿cómo le gustaría que lo traten? yo creo que todas las personas en esencia son bastante parecidas hable con gente de cualquier edad género raza o nacionalidad y podrá observar que tienen ciertas cosas en común y una vez identificadas esas características comunes reconozcalas primero en usted y luego en los demás entonces ya tienen su poder la llave que abre la puerta de la regla de oro a continuación encontrará una pequeña lista de características que a mi entender todos los seres humanos tenemos en común cuando hablamos sobre la forma en la que nos gustaría ser tratados primero quiero que me valoren ¿sabía que el 70% de las personas abandonan su trabajo porque no se sienten valorados? esta es la prueba fehaciente de cuán pobre es el trato que los empresarios brindan a sus empleados no existe persona en el mundo que no quiera ser valorada por los demás ¿no desea que los demás lo acepten por quien es usted y que le demuestren mediante hechos que es importante? una empresa que se destaca en cuanto a la valoración de sus empleados es Mission Controls una compañía de California que se dedica a diseñar e instalar sistemas automáticos de bebidas y comidas la organización se maneja por contratos así que de tanto en tanto atravesan periodos en los cuales los volúmenes de trabajo disminuyen muchas compañías en estas situaciones sencillamente despedirían algunos empleados pero no Mission Controls los fundadores de la compañía Craig Nelson Neil Baofy y Scott Young decidieron cuando comenzaron su negocio que preferirían dejar de cobrar sus salarios antes de despedir a algunos de sus 35 empleados el deseo de los fundadores de conservar a sus mejores empleados y demostrarles que los valoraban era una meta bastante idealista y su compromiso con esa decisión fue puesto a prueba en el primer año de la compañía cuando experimentaron un periodo bastante árido que duró 8 meses pero ellos se mantuvieron fieles a su promesa y no cobraron sus salarios durante ese tiempo los fundadores de Mission Controls siguen rigiéndose por ese compromiso cada vez que las ventas caen y los recortes en los costos no ahorran lo suficiente el contador de la compañía realiza una llamada y pone los salarios de los líderes en suspenso durante ese tiempo el pago y los beneficios de los empleados no se modifican una vez que la compañía llega a ciertos niveles de flujo de caja y rentabilidad los ejecutivos comienzan a percibir sus salarios nuevamente y por si usted se lo está preguntando no reciben el pago retroactivo nelson observa pareciese que las compañías están dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de obtener ganancias a costa de la gente nelson baoyfi y young comprenden la importancia de ser valorados y tratan a sus empleados de la misma forma en la que a ellos les gustaría hacerlo alguien lo ha hecho sentirse inútil o invalorado alguna vez tal vez uno de sus padres le dijo que nunca llegaría nada en la vida o un jefe le dijo que usted o su departamento representaban solamente gastos para la empresa o quizás fue humillado públicamente si así ocurrió entonces conoce la importancia de ser valorado por otro ser humano el aliento es oxígeno para el alma en el fondo todo lo que la gente desea es sentir que son importantes simplemente por ser como son valorar a otros no por lo que pueden hacer sino simplemente porque son personas es la base de la regla de oro si puede aprender a pensar en esos términos entonces ha dado un paso importante para hacer de la regla de oro un principio ético para su vida segundo quiero que me aprecien relacionado íntimamente con la necesidad de ser valorado se encuentra el deseo de ser apreciado por lo que podemos hacer no tiene el deseo de sobresalir y alcanzar el éxito no quiere ser apreciado por la habilidad y el esfuerzo que le brinda a su trabajo saber que somos importantes refuerza nuestra autoestima y valoración la gente que trabaja con y para usted tiene el mismo deseo incluso aquellos que no lo demuestran el experto en relaciones humanas Donald Ler afirma ayude siempre a los demás a aumentar su autoestima desarrolle su habilidad para hacer que los demás se sientan importantes no existe mayor cumplido que pueda hacerle a otros que ayudarlos a ser útil y a encontrar satisfacción en esa utilidad ¿cómo puede hacerlo? comience por asegurarse que los demás sepan cuánto aprecia los esfuerzos que realizan aproveche cada oportunidad que tenga a su alcance para agradecerles deles el crédito cada vez que les sea posible y asegúrese de alabarlos en presencia de las personas cercanas y familiares a ellos Billy Rose productor de Broadway observó es difícil para una persona guardar rencor si le das la oportunidad de sentirse valorado tercero quiero ser confiable el escritor victoriano George McDonnell dijo una vez que ser digno de confianza es un cumplido mayor que ser amado la ley del fundamento sólido en mi libro las 21 leyes irrefutables del liderazgo sostiene que la confianza es la base del liderazgo si bien eso es cierto también puede decirse que la confianza es la base para todas las buenas relaciones buenos matrimonios buenas relaciones empresariales y buenas amistades todas requieren confianza si no tiene confianza en una relación no le será posible mantener una interacción honesta y abierta y dicha relación será solamente temporaria la consultora Manchester de Filadelfia utilizó una encuesta realizada a más de 200 compañías para descubrir las mejores formas de establecer confianza con sus empleados descubrieron que la gente que genera confianza en los demás tiene estas características se mantiene íntegro comunica abiertamente su visión y sus valores respeta a los empleados como iguales se concentra en metas compartidas en vez de agendas personales hace las cosas correctas sin importar el riesgo personal escucha con una mente abierta es compasivo mantiene las confidencias tal vez no pueda obligar a que la gente confíe en usted pero si puede ganarse la confianza por medio de las acciones que realiza hacia ellos dichas acciones serán determinantes en el momento de decidir si confiarán en usted o no el ex secretario de estado Henry Stimson dice la principal lección que he aprendido a lo largo de mi vida ha sido que la única forma de hacer que un hombre confíe en mí es dándole primero mi confianza y la forma más segura de hacer que no confíe en mí es mostrándole mi desconfianza se necesita solo un paso de fe para confiar en otra persona especialmente alguien a quien no conoce muy bien aún así es lo único que se necesita para poner la regla de oro en práctica mientras lucha por confiar en los demás de la misma forma que le gustaría que ellos confieran en usted encuentre sosiego en las palabras de Camilo Benzo quien dijo el hombre que confía en los demás cometerá menos errores que aquellos que desconfían cuarto quiero ser respetado cuando los demás confían en mí yo recibo de ellos responsabilidad y autoridad cuando los demás me respetan eso me conmueve me moviliza me da dignidad y construye mi confianza Dalip Singh el atleta olímpico indio observa al respecto un hombre que no respeta su propia vida ni la de los demás se roba a sí mismo la dignidad como ser humano hace no mucho tiempo leí un artículo sobre un joven que a la edad de 23 años comenzó a trabajar como pastor en su primera iglesia la experiencia le resultó muy intimidante porque se suponía que era el líder espiritual de gente que tenía hijos y nietos mayores que él su historia me intrigó porque yo enfrenté una situación similar en los comienzos de mi carrera ¿qué hizo? respetando a su gente y pidiéndoles que lo traten de igual forma para dejar en claro su posición compartió 10 reglas con ellos les prometió que él se regiría por ellas y les pidió lo mismo a continuación encontrará dichas reglas uno si tienen un problema conmigo vengan a hablar conmigo en privado dos si yo tengo un problema con ustedes iré a hablar con ustedes en privado tres si alguien tiene un problema conmigo y va a hablar con ustedes envíenlo a hablar conmigo yo haré lo mismo por ustedes cuatro si luego de intentarlo ese alguien se rehúsa a venir a hablar conmigo díganle vamos a hablar con él juntos estoy seguro que encontraremos una solución yo actuaré de la misma forma cinco presten atención a cómo me interpretan si tienen dudas vengan a hablar conmigo en cuestiones que no están claras no se sientan presionados a interpretar mis sentimientos o pensamientos a veces es fácil malinterpretar intenciones seis yo también prestaré cuidadosa atención en mis interpretaciones siete si algo es confidencial no lo cuenten si usted o alguien más viene a mí en confidencia yo no lo contaré excepto si a esa persona se va a provocar un daño a sí misma b dañará físicamente a otra c si un niño haya sido abusado física o sexualmente espero lo mismo de ustedes ocho no leo cartas o notas anónimas nueve yo no manipulo no seré manipulado no permita que otros lo manipulen a usted no permita que otros traten de manipularme a través suyo diez cuando esté en duda hable conmigo si tengo la posibilidad de aclarar sus dudas sin engañar ni quebrar su confianza lo haré el autor Arnold Glassow dijo el respeto de aquellos a los que usted respeta vale más que el aplauso de una multitud mucha gente desea con ahínco el respeto de la gente para la cual trabaja y cuando los empleados lo respetan libremente se crea un ambiente laboral muy positivo James Howell dice respeten a un hombre y él hará el resto cinco quiero ser comprendido una vez leí sobre un grupo de maestros que llevaron a cabo una encuesta a dos mil ejecutivos pidiéndoles que identifiquen las últimas tres personas a la que despidieron y el motivo el resultado les permitió descubrir que en dos de cada tres casos los empleados perdieron su trabajo porque no se llevaban bien con los demás a veces los problemas son causados por insensibilidad o indiferencia de las personas pero más frecuentemente la dificultad se origina por la falta de entendimiento podemos encontrar fallas en otros rápidamente cuando ellos no se atienen a los patrones o estándares que nosotros declaramos pero si nos esforzamos y tratamos de conocerlos podremos descubrir que la forma en la que se manejan no es incorrecta sino simplemente diferente podremos descubrir que ellos reaccionan diferente porque no tienen las ventajas con las que contamos nosotros o tal vez reaccionen según condiciones o acciones que están más allá de su control una vez vencida la barrera de esas condiciones podremos conectarnos con los otros emocionalmente y podremos entenderlos realmente no podemos esperar que la gente reaccione como máquinas todos somos criaturas de emoción cuando se relacione con los demás trate de entender primero y luego de ser entendido esto requiere de una actitud de flexibilidad y docilidad el teólogo Hans Kung observa para comprender adecuadamente a una persona se necesita aprender de ella y aprender adecuadamente de otros implica cambiar nosotros mismos comprender a los demás significa alcanzarlos y ponernos a su nivel tomando nosotros la carga de hacer la conexión y es sabio recordar las palabras del inventor Charles Kettering quien dijo existe una gran diferencia entre saber y entender usted puede saber mucho sobre algo y aún así no entenderlo lo mismo sucede con las personas 6 yo quiero que los demás no se aprovechen de mí cuando se trata de cómo me tratan los demás lo que más deseo es que no se aprovechen de mí este es realmente el punto principal de la conducta ética la mayoría de nosotros no necesita sortear complicados temas filosóficos ni acertijos éticos si la gente puede interpretar que estoy aprovechándome en alguna forma de ellos incluso después de haber tenido la oportunidad de explicar mis motivos entonces mis acciones no son las adecuadas en enero de 2003 Marvin Bower falleció había sido hasta ese momento el líder de la firma McKinsey Company que es conocida como la fundadora de las consultoras en gerencia profesional Bower se unió a la empresa en el año 1933 fue nombrado director administrativo en 1950 y estuvo en esa posición durante 17 años luego trabajó como director y socio hasta que se produjo su retiro en el año 1992 Bower fue un gran impacto para la compañía desde que comenzó a trabajar allí él inculcó el valor de poner a los demás en el primer lugar él ponía hincapié en que los intereses del cliente debían ubicarse antes de los intereses de la empresa dice una publicación de la compañía y que los compromisos debían aceptarse solo cuando esperábamos que nuestro valor para el cliente excediera el pago y eso no era simplemente un decir en el año 1950 el multimillonario Howard Hughes le pidió a Bower que lo ayudara con Paramount Pictures Bower fue a Los Ángeles se encontró con Hughes y fue recibido con un trato real el propio Hughes lo llevó en un tour personal a conocer Spruce Goose el avión que Hughes mandó a construir el cual era la aeronave más grande que había volado alguna vez hasta ese momento pero luego de examinar los problemas de Paramount y considerar el enfoque poco ortodoxo de Hughes frente a los negocios Bower llegó a la conclusión de que no podría ayudarlo así que desechó la oferta los valores le importaban más que el dinero él no se aprovecharía de ninguna persona esa es la forma de vida de aquellos que se rigen por la regla de oro hubiera sido fácil para alguien como Marvin Bower buscar una forma para sacarle dinero a Howard Hughes sin darle a cambio ningún valor después de todo Hughes significaba millones de dólares pero ese no es el punto no importa si estamos hablando de mentirle a su vecino o defraudar a una gran empresa todas las acciones impactan finalmente en las personas ya sea para bien o para mal y si dichas acciones los devalúan o se aprovechan los herirá de una forma que a nadie le gusta experimentar retornando a la gente algunas empresas en los Estados Unidos están reaprendiendo esta lección están redescubriendo la importancia de valorar a la gente y están haciendo algunos cambios para promover el buen trato hacia sus empleados una de estas empresas es Home Bank una compañía de hipotecas de Atlanta que da empleo a más de mil personas luego de más de un año y publicar muchos avisos en los medios nacionales encontraron lo que estaban buscando un jefe de personal el presidente de Home Bank Patrick Flood dice existen algunas brechas significativas en el carácter que han quedado expuestas en el liderazgo tanto en roles corporativos como en gubernamentales los directores ejecutivos han pensado por mucho tiempo que ellos son el éxito del negocio cuando la realidad es que solo desempeñamos un papel dentro de la empresa el verdadero éxito es la gente que hace el trabajo pesado los trabajadores para que la compañía mantenga su compromiso con su gente mientras crecía un 50% en dos años contrataron al doctor Ike Rager un pastor que había trabajado en contacto con la gente durante los últimos 28 años Ike que por casualidad es mi amigo es responsable de cuidar la cultura corporativa de la empresa y pulir sus estándares éticos de liderazgo él es perfecto para ello entonces ¿qué es lo que hará Ike para que Home Bank siga poniendo a su gente en primer lugar? eso es simple les recordará a cada uno que deben tratar a los demás de la misma forma en la que ellos quieren ser tratados para una persona que sabe cómo quiere que la traten con dignidad respeto comprensión y confianza es fácil darse cuenta cómo tratar a los demás preguntas de discusión uno qué tipo de educación o entrenamiento en ética o moral recibió usted cuando era niño considera esa experiencia una fuerza o una deficiencia explique por favor dos describa una situación de su pasado en la cual una persona en autoridad le expresó valor aprecio y respeto porque ese incidente quedó grabado en su memoria cómo respondió usted tres describa una situación en la que alguien lo trató mal con desconfianza o no lo trató con el debido respeto cómo respondió usted cómo estableció el tono de interacción con esa persona pudo manejar las cosas para construir o restaurar esa relación cuatro cuando conoce a alguien muy distinto usted cómo responde a generalmente espero que se maneje según mis términos b creo que es razonable que nos encontremos a mitad de camino c generalmente trato de manejarme según sus términos cómo impacta su enfoque en la interacción con los demás cinco está usted dispuesto a observar las cosas según la perspectiva de otras personas qué es lo que necesita para cambiar esa actitud qué área de su vida se verá más afectada por ese cambio capítulo 4 viviendo una vida de oro de 24 kilates cuando usted piensa en los eventos atléticos de las universidades qué es lo que le viene a la mente fanáticos alumnos y admiradores que alientan rabiosamente a su equipo jugadores más preocupados por sacar provecho de sus privilegios personales en el campo que por las debilidades de sus oponentes entrenadores con actitudes ganemos sin importar el costo obsesionados por ganar un campeonato si este es el cuadro que imagina entonces necesita conocer al entrenador Mark Rich de la universidad de Georgia cuando Rich fue contratado por la universidad de Georgia en diciembre del año 2000 era obvio que esperaban que produjera un gran impacto positivo en el equipo como la mayoría de los hombres que se habían convertido en entrenadores de grandes equipos de fútbol americano Rich había sido muy exitoso a pesar de tener solo 40 años contaba con 15 años de experiencia incluyendo 7 años en la universidad de Florida desempeñándose como coordinador de uno de los equipos más potentes de la nación equipo que ocupó el lugar número 5 en el ranking de los mejores de la nación durante 5 de los 7 años que trabajó allí cuando llegó al equipo de Georgia logró reflotarlo bastante rápido al cabo de dos temporadas Rich no solo había ganado el campeonato divisional el primero en 20 años sino que además llevó al equipo los Bulldogs de Georgia a ocupar la tercera posición a nivel nacional pero más allá de los logros y el progreso del equipo lo más notable era cómo lo hacía el enfoque de Rich no estaba ni está en los campeonatos sino en el carácter una educación diferente si usted tiene buen carácter es un trabajador diligente y hará lo que el entrenador le pida que haga dice Rich todos nuestros jugadores son talentosos pero aquellos que no lo son llevan la carga adicional de estar en problemas académica y socialmente o de cualquier otra cosa que pudiera surgir al focalizarse en edificar el carácter de sus atletas Rich ha iniciado algo en el programa de fútbol americano de la universidad de Georgia que es bastante inusual se trata de una clase de 15 minutos varias veces a la semana que se llama hombres de carácter el programa de la materia fue llevado a Georgia por Bobby Langford un ex boy scout que trabajaba ocasionalmente con los jugadores como una especie de entrenador de carácter el programa fue incorporado y es un requisito para los estudiantes del primer año de la universidad durante la última temporada eventualmente todos los jugadores tomarán las clases de hecho el curso sobre el carácter es tan importante que el director de atletismo estatal Vincent Dooley le gustaría todos los atletas de Georgia pudieran tomarlo como una forma de obtener créditos para graduarse Rich ha obtenido el respeto de sus jugadores no solo por entrenarlos sino por su buen carácter eso fue evidente luego del partido frente a Osborne su primer año en Georgia por una mala decisión que tomó en los segundos finales del partido su equipo perdió pero Rich no inventó excusas ni culpó a otros pidió disculpas al equipo por su error el mariscal de campo David Green comentó que como jugador uno siente respeto por alguien que viene y te dice que siente haberse equivocado es difícil admitir un error en especial siendo un entrenador de fútbol americano Rich ve su rol como una forma de mejorar las vidas de los demás no solo para ganar trofeos en la universidad eso es algo para lo que parece tener un don especial un periodista deportivo comentó es difícil encontrar a alguien que se haya cruzado en el camino de Rich en los últimos 15 años que no sienta que su vida se iluminó gracias a esa convergencia cuando sus jugadores cometan errores en el futuro como seguramente lo harán sus decisiones se basarán en sus caracteres si dentro de unos años explica Rich todos estos jugadores son mejores hombres gracias a que fueron a Georgia entonces estaré satisfecho si un muchacho regresa y dice que es un mejor hombre esposo padre o ciudadano porque estuvo en nuestro programa eso significa más para mí que un campeonato nacional o una alta opinión pública el carácter cuenta recientemente he tenido la oportunidad de conocer a Mark Rich y pasar un tiempo con él y me encontré con un hombre de un carácter fuerte él dice que su vida cambió cuando dejó de focalizarse en sí mismo Mark brinda una consistente excelencia en todo lo que hace pero su enfoque está en ayudar a la gente verdaderamente su vida se rige por la regla de oro solo una persona de carácter puede impactar a otros como él lo hace el carácter es la clave para vivir una vida de integridad y excelencia ética el carácter es más que simplemente hablar mucha gente habla sobre hacer las cosas correctas pero la acción es la verdadera medida del carácter Dennis Kowlofsky director ejecutivo de Tyco comentaba frecuentemente la forma de conducción de su empresa y la relación con el personal sin embargo cualquiera que observó sus acciones detenidamente comprobó que sus dichos no coincidían con sus hechos el talento es un don el carácter es una elección existen muchas cosas en la vida que una persona no puede elegir tales como el lugar donde nació quiénes son sus padres o cuán alto es pero existen algunas cosas claves que cada uno de nosotros sí podemos elegir podemos elegir nuestra fe nuestras actitudes y nuestro carácter el carácter brinda un éxito duradero a las personas la confianza es esencial cuando se trabaja con otras personas el carácter engendra confianza la gente que rodea a Mark Rich sus colegas entrenadores jugadores familia y amigos saben que ellos pueden confiar en él las personas no pueden ir más allá de las limitaciones de su carácter en realidad existen solo tres clases de personas aquellas que no tienen éxito aquellas que alcanzan el éxito pero solo temporalmente y aquellas que se convierten en personas exitosas y se mantienen así tener carácter es la única forma de conservar el éxito sin importar cuán talentoso rico o atractivo sea esas características no podrán eludir su carácter si usted desea vivir una vida de carácter que demuestre excelencia ética entonces siga estos principios ellos lo ayudarán a entretejer la regla de oro en la trama de su vida primero adopte la regla de oro como el principio de integridad para su vida el filósofo suizo Henry Miel declaró aquel que se deja llevar por la corriente que no seguía según sus principios más altos aquel que no tiene ideales ni convicciones es simplemente como un mueble más del mundo algo que debe ser movido no un ser viviente un eco no una voz nadie quiere ser un eco vivir un vestigio de la vida aún así ese es generalmente el destino de mucha gente sin convicciones si usted desea que su vida tenga un significado entonces usted debe elegir algún principio por el cual regirse yo comprobé la regla de oro como lo he dicho antes preguntarse perdón vamos de vuelta yo comprobé la regla de oro como lo he dicho antes preguntarse como me gustaría que me traten en esta situación es un principio de integridad afectivo va de vuelta es un principio de integridad efectivo para cualquier situación funciona tanto en el campo de juego en el salón de clases o en el living funciona con los empleados empleadores familia y amigos funciona por igual si dirige una empresa familiar o una que aparece en el ranking de las mejores empresas de la revista Fortune 500 como observó Henry Ford hemos descubierto que si nuestros principios eran los correctos el área a la cual se aplicaban no importaba el tamaño es solo una cuestión de la tabla de multiplicar si usted cree que la regla de oro es correcta y que funciona entonces necesita adoptarla como el principio de integridad en su vida cada día cualquiera sea el comportamiento ético que lo confronte hágase esta pregunta cómo me gustaría que me traten en esta situación luego acepte el consejo del novelista del siglo XIX George Eliot persigue la verdad nunca te avergüences de hacer lo correcto decide qué es lo correcto para ti y mantente firme segundo tome sus decisiones basándose en este principio de integridad la mayoría de las personas toman muy pocas decisiones clave en su vida y luego se manejan con esas decisiones diariamente una vez que hayan decidido hacer de la regla de oro el principio de integridad para su vida tal vez deba reconsiderar alguna de esas decisiones cómo cambiará la regla de oro sus metas interactuará con su familia de una forma distinta necesitará cambiar el enfoque de su carrera algunas personas se sienten forzadas a cambiar su trabajo porque su ambiente laboral es contrario al vivir según la regla de oro Confucio afirmaba saber que es bueno y no hacerlo es la peor cobardía cuanto más importante sea la decisión más coraje se necesitará hacer lo correcto aun cuando duela o lo perjudique no es algo fácil pero la recompensa es grande horas mano el expresidente del colegio Antioquía observó hablan en vano sobre la felicidad si nunca se sometieron a un impulso en obediencia a un principio aquel que nunca sacrificó el presente por un futuro mejor o algo personal por algo general puede hablar de felicidad de la misma forma que un ciego puede hablar del color mientras aplica la regla de oro a su vida y toma decisiones de acuerdo a ella recuerde lo siguiente son las decisiones no las condiciones las que determinan su ética las personas débiles de carácter tienden a culpar a las circunstancias que los rodean por las decisiones que toman en cambio las personas éticas toman buenas decisiones sin importar las circunstancias si una persona toma buenas decisiones comienza a crear mejores condiciones para ella misma las malas decisiones dejan cicatrices cada vez que la gente toma malas decisiones se produce un impacto en su vida incluso cuando no se den cuenta inmediatamente mi esposa Margaret dice que su abuela solía contarle sobre un padre que trataba de enseñarle a su hijo las consecuencias de las malas decisiones cada vez que el niño tomaba una mala decisión el padre le pedía que clave un clavo en un poste y cada vez que tomaba una buena decisión le pedía que retire uno de los clavos un tiempo después luego de mucho clavar y desclavar ya no había más clavos fue entonces cuando el niño se dio cuenta de que el poste estaba cubierto de agujeros cuanta más gente esté involucrada mayor será la presión por la conformidad las decisiones éticas tomadas en privado tienen su propia presión porque uno puede estar tentado a creer que una indiscreción privada jamás será de público conocimiento en cambio las decisiones públicas que involucran a otras personas acarrean una presión diferente la de la conformidad sin importar cuánta presión exista usted no puede permitir que los demás lo obliguen a tomar decisiones contrarias a la ética la inacción también es una decisión la reacción de algunas personas frente a la toma de decisiones éticas es evitar todo tipo de acción sin embargo es importante recordar que la inacción es también una decisión pero por cada Cynthia Cooper aquella mujer que dio un paso al frente y le habló a la junta directiva de Wordcom sobre las vergonzantes prácticas contables de la compañía existen miles que eligen no hacer nada cuando ven que sus empleadores no hacen las cosas con la dedicación que deberían o realizan actos poco éticos y son ellos los que al final de cuentas vivirán con las consecuencias de sus actos para vivir una vida ética usted debe mantener sus principios mientras toma decisiones difíciles Edward R. Lyman declaró los principios y el principio moral en particular nunca pueden ser una veleta moviéndose de un lado a otro con las brisas cambiantes de la conveniencia el principio moral es un compás fijo eterno y por siempre verdadero y eso es tan importante en los negocios como en un aula de clases tercero tome sus decisiones basándose en este principio de integridad Carol Black presidente y directora ejecutiva de Lifetime Television tuvo que tomar una difícil decisión en diciembre de 2001 la empresa se había comprometido a realizar una campaña llamada detengan la violencia contra las mujeres la programación original estaba orientada a apoyar la campaña en enero el rating se vino abajo no obstante Black estaba convencida de que iba a pasar eso dependía de ella decidir si la programación debía cambiar o mantendrían el compromiso y ella no vaciló le advertí a la gerencia que íbamos a cumplir con ese compromiso recuerda y que probablemente saldríamos perjudicados con el rating para su sorpresa el mes de febrero fue el mejor es como me enseñó mi abuela si uno hace lo correcto obtendrá su recompensa dice Black en cuanto a la ética a veces es fácil hacer lo correcto cuando tenemos que tomar grandes decisiones sin embargo las pequeñas cosas pueden resultar más difíciles de manejar existe un viejo dicho que dice Dios está en las pequeñas cosas uno podría decir que la ética se cuenta entre estas pequeñas cosas cuando yo estaba comenzando a trabajar en este libro tuve una conversación con mi amigo Ken Blanchard él había escrito un libro con Norman Vincent Peer llamado El poder de una gerencia ética en el cual se preguntan tres cuestiones básicas en cuanto a la toma de decisiones éticas ¿es legal? ¿está equilibrada? ¿cómo afectará mi opinión sobre mí? yo respeto mucho a Ken él me contó una historia que ilustra cuán importante es manejar sus decisiones basadas en la regla de oro un día un empleado de la compañía de Ken le dijo tengo un problema con tus gastos de viajes ¿qué problema? le respondió tú hablaste para un cliente en Chicago el mes pasado pero ya te encontrabas allí debido a otro compromiso preasignado cuando firmaron el contrato este segundo cliente acordó pagar el boleto ida y vuelta ¿cómo se supone que le cobremos a este cliente? ¿qué haría usted en esta situación? le pediría que pague la tarifa completa ya que el cliente había acordado pagarla o le cobraría solo por los gastos en los que usted ha incurrido Ken eligió tratar al cliente tal como a él le hubiera gustado que lo traten en la misma situación le cobró solo por el pasaje de regreso para poder ser una persona fidedigna una persona debe ser predecible cuando usted rige su vida y todas sus pequeñas decisiones según una sola regla la regla de oro usted crea una previsibilidad ética en su vida la gente confiará en usted sabiendo que hace lo correcto consistentemente cuarto pídele a otros que lo ayuden a ser responsable por sus acciones ¿le pasó alguna vez que alguien lo mira por encima de su hombro mientras usted trabajaba en algún proyecto o tarea? si la respuesta es sí existen muchas posibilidades de que la experiencia no les haya gustado a la mayoría no le gusta y mucho menos cuando alguien los controla para asegurarse de que estén siendo honestos y responsables sin embargo eso es lo que yo le estoy sugiriendo que haga si usted quiere vivir según la regla de oro porque nada ayuda más a mantener a una persona honesta que la responsabilidad es irónico no nos gusta que nos recuerden nuestras fallas y tampoco nos gustan que nuestras fallas queden expuestas ante los demás pero si queremos crecer necesitamos enfrentar el dolor de ver nuestras acciones expuestas ante los demás la integridad es la base de la vida de una persona y la responsabilidad es la piedra angular vivir según normas éticas altas fortalece nuestro compromiso en la marina de los estados unidos son los superiores quienes controlan la responsabilidad de los oficiales pero el ex capitán de marina mike abrashoff autor de es tu barco dice que se mantuvo firme a sus principios incluso si contradecía a sus superiores durante su carrera él se examinaba con lo que llamaba el examen del washington post decía que no haría nada que le avergüence leer en el periódico del día siguiente que maravillosa idea aprovechar al máximo las reglas de oro cuando leemos sobre las vidas de los grandes hombres y mujeres de la historia podemos darnos cuenta cuando uno de ellos vivió una vida de oro de 24 kilates uno de mis favoritos es la historia de jc pinney el fundador de las tiendas que llevan su nombre pinney era nieto de un granjero y creció en misuri su padre comenzó a forjar su carácter desde que era un niño enseñándole dignidad autoconfianza y la regla de oro por ejemplo desde los 8 años pinney tuvo que ganar el dinero para comprarse su propia ropa para hacerlo trabajó y reunió los 3 dólares necesarios para comprarse un cerdito luego cantaba coros a sus vecinos para poder juntar las sobras para alimentar al animal cuando lo vendió durante la temporada de matanza hizo una buena diferencia viendo los beneficios de dicha venta para la siguiente temporada se compró una docena de cerditos y juntó el maíz que quedaba en la granja luego de que los desgranadores terminaran de trabajar los cerdos crecían muy bien y pinney esperaba ganar mucho con ellos pero un día su padre lo obligó a venderlos porque los vecinos se quejaban del mal olor pinney comentó no era la mejor época para venderlos pero mi padre vivía bajo la regla de oro en relación con sus vecinos y era muy importante para él demostrarme que yo también debía darle la importancia que merecía cuando pinney se hizo mayor se dio cuenta que tenía una habilidad especial para el comercio y trabajó continuamente en eso mientras tanto su padre lo alentaba y se aseguraba que siempre actuara con escrupulosa honestidad al mismo tiempo lo ayudó a conseguir su primer trabajo en una tienda de ramos generales allí pinney aprendió el oficio luego de un tiempo pasó a otras tiendas siempre trabajando duro y tratando a los demás como a él le gustaría que lo traten incluso renunció a una de las tiendas luego de descubrir que las mismas medias tenían distintos precios a fin de aprovecharse de clientes desprevenidos eventualmente llegó a un acuerdo con una tienda que le había ofrecido ser socio era tan bueno en lo suyo que hasta le ofrecieron ser socios en unos locales que planeaban abrir en el futuro y cuando los dueños originales quisieron retirarse del negocio en el año 1907 les compró su parte pinney tenía una visión una cadena de locales a lo largo de todo el oeste de los estados unidos su método era encontrar hombres honestos dirigentes y enseñarles su forma de hacer negocios y si ellos tenían éxito en dirigir adecuadamente su local y a su vez podían entrenar a otros les ofrecería una participación en el nuevo local al igual que lo habían hecho con él yo creo que si elegimos a los hombres correctos y les enseñamos la forma correcta ellos adquirirán la idea del espíritu de la compañía le dijo al primer gerente al que invitó a ser socio en la propiedad de un local ¿sabe cómo lo llamó originalmente las tiendas que ahora se conocen mundialmente como J.C. Pini? la llamó según su filosofía de negocio el nombre era las tiendas de la regla de oro por lo tanto explicó Pini al establecer un negocio bajo el nombre y significado de la regla de oro me estaba obligando públicamente en mis relaciones comerciales al principio que ha sido real y una parte íntima de mi crianza familiar para mí el símbolo del local era mucho más importante que su marca si bien Pini cambió los nombres de los locales que se incorporaron más adelante él nunca cambió su forma de vida y de trabajo rigiéndose por la regla de oro ubicando la sociedad por encima de las ganancias él explica su filosofía sucintamente el dinero utilizado adecuadamente es el resultado de establecer hombres como socios Pini continuó trabajando y estableciendo sociedades durante muchos años finalmente le dejó su negocio a uno de sus socios un hombre que había trabajado con él en uno de los primeros locales Pini vivió una vida de oro de 24 kilates tratando a los demás con respeto valorándolos en los negocios y brindándoles el mejor producto que él podía procurar vivió hasta los 95 años existe un viejo refrán que dice que cuando uno aprieta lo que está adentro sale yo creo que esto es cierto y también sé que una persona no puede desarrollar una vida de oro de 24 kilates de la noche a la mañana Pini era muy afortunado sus padres lo habían entrenado en la regla de oro desde su infancia y él la adoptó durante toda su vida si usted tuvo esa clase de crianza agradezcale a sus padres si no la tuvo nunca es tarde para cambiar Thomas Addington y Stephen Graves editores de la revista vida en el trabajo observan no es posible desarrollar carácter en solo un fin de semana luego de un seminario intensivo es imposible como así tampoco podemos convertirnos en astronautas ni pescadores de nivel mundial ni ser expertos albañiles luego de solo un fin de semana de aprendizaje comience hoy a adoptar la regla de oro como su principio de integridad y luego a tomar las decisiones según lo que ella le indique y usted también podrá vivir una vida de oro de 24 kilates preguntas de discusión uno ¿cómo podría un carácter débil limitar a los atletas universitarios y profesionales en sus vidas y carreras? ¿cómo podría un carácter débil resultar perjudicial para alguien en su área de trabajo o carrera? explique 2 ¿ha conocido alguna vez alguna persona que declara una posición ética y luego vive según otra totalmente distinta? ¿cuán creíble es esa persona? ¿cómo impacta eso en su vida y trabajo? 3 ¿qué es más difícil para usted? ¿tomar una decisión ética en soledad sin que los demás se enteren o tomar una decisión ética cuando los demás lo están presionando para que se incline por un estándar inferior al suyo? explique 4 ¿cuáles son las medidas que ha tomado en cuanto a la responsabilidad en su profesión o área de carrera? ¿piensa usted que son efectivas? explique 5 ¿ha existido alguna persona en su vida a quien le haya pedido que lo ayude a mantenerse responsable? ¿cómo era su relación con esa persona? ¿diría usted que fue exitosa? ¿por qué? 6 ¿quién es el candidato actual en su vida para ocupar el puesto de ayudarlo a mantenerse responsable? capítulo 5 los 5 factores que pueden deslucir la regla de oro en el capítulo 4 les conté sobre Mark Rich y cómo su enfoque en el carácter había dado sus frutos en el éxito del equipo los Bulldogs de Georgia pero a veces las decisiones éticas no tienen el mismo final feliz este fue el caso de Mike Slaughter entrenador de fútbol de la escuela católica Marquette Catolic en Alton, Illinois durante la temporada 2002 Slaughter tuvo lo que él llamó un equipo que se tiene solo una vez en la vida su récord era 10-0 y estaba en camino a obtener el primer campeonato estatal para la escuela Slaughter estaba viviendo el sueño de cualquier entrenador pero una noche 16 de sus jugadores todo su equipo titular fueron arrestados por tomar alcohol en una fiesta siendo menores de edad y dentro de ese grupo se encontraba su propio hijo Mike siempre les había dicho a sus jugadores que si alguna vez los encontraba en problemas con alcohol tabaco o drogas él lo suspendería del equipo así que tenía una difícil decisión que tomara y lo hizo suspendió a los jugadores la clave de la vida es la responsabilidad explicó el entrenador ellos han roto las reglas a su hijo a quien había sacado de la comisaría le dijo hijo todo lo que te puedo decir es que cometiste un error siempre te amaré pero debes aprender de esta experiencia los jugadores suspendidos si aprendieron la lección y cuando el día del gran juego llegó se sentaron en la tribuna para alentar a su equipo y fue entonces cuando los jugadores suplentes entraron al campo y ganaron la final coronándose campeones como justicia a la decisión de su ético entrenador no Marquette perdió 63 a 0 pero Slotter no se arrepintió de su decisión él sabía que el alcoholismo es la principal causa de desgracias por lo tanto era consciente que había tomado la decisión correcta aun cuando muchos periodistas familiares y otros habían criticado su penalidad es raro que nos den tanta publicidad por hacer lo que consideramos que es lo correcto dijo Mike destruyendo la regla de oro hacer lo correcto llama mucho la atención en estos días pero ¿por qué es eso? porque es noticia que alguien practique la regla de oro que experimente consecuencias negativas por haberlo hecho y aún así esté satisfecho por el simple hecho de hacer lo correcto aceptémoslo existen muchas cosas que atraen a la gente a cruzar la frontera ética por haberme relacionado con personas y liderado organizaciones durante más de 35 años he tenido la oportunidad de ver a muchos comprometer sus principios y puedo decirle después de haber trabajado con gente de casi todos los niveles socioeconómicos en más de 12 países que todo se reduce a 5 cosas estos son los 5 factores que generalmente juegan un rol importante cuando alguien compromete su ética 1. Presión muchas violaciones éticas que emergen en estos días se deben a que los ejecutivos están manipulando los libros lo hacen a fin de que sus organizaciones parezcan más exitosas de lo que en realidad son aparentemente este fue el caso de Enron según palabras de Linda Treviño profesora de comportamiento empresarial de la Universidad de Administración Empresarial Smeal de Pensilvania las rupturas éticas son generalmente el resultado de la cultura corporativa o de la presión por parte de la gerencia presión que puede emerger cuando una compañía es incapaz de cumplir con los pronósticos o expectativas financieras y trata de torcer un poco las reglas para alcanzar esos pronósticos o expectativas yo creo que en nuestra cultura acelerada casi todos sienten alguna clase de presión y con ella viene la tentación de tomar atajos y doblegar la verdad los ejecutivos corporativos están presionados por aumentar el valor de las acciones los vendedores sienten la presión de generar más ventas los estudiantes de obtener mejores calificaciones nadie nadie escapa a la presión así que la pregunta es ¿cómo va a manejarla? mientras la enfrenta preste mucha atención a la forma en la que puede ser tentado comprometer sus valores y hágase alguna de estas difíciles preguntas ¿tomará decisiones emocionales o apresuradas? la presión genera tensión y la tensión puede llevarnos a tomar decisiones emocionales a muchos les puede resultar muy difícil esos momentos y tomar malas decisiones cuyos resultados los sufrirán ellos y los demás ¿cómo puedo protegerme contra ello? ¿comprometeré la verdad? para algunas personas es casi imposible admitir que cometieron un error ¿estoy dispuesto a mantenerme firme con la verdad aunque no sea de mi agrado? ¿tomaré atajos? alguien dijo alguna vez que la mayor distancia entre dos puntos es el atajo eso puede ser verdad y la presión nos tienta a considerar atajos que no tomaríamos en cuenta en otros momentos ¿estoy dispuesto a pelear para hacer lo correcto? ¿mantendré mis compromisos? Moliere dijo los hombres son parecidos en sus promesas solo sus sus hechos los hace diferentes ¿mantendré mi palabra y seguiré adelante incluso cuando me perjudique? ¿cederé ante la opinión de los demás? algunas personas son especialmente susceptibles a la opinión de los demás esto me sucedió durante los primeros cinco años de mi carrera ¿haré lo que sé que es correcto incluso cuando no sea popular? ¿haré promesas que no puedo cumplir? Samuel Johnson dijo no debemos generar expectativas que no están en nuestro poder satisfacer es más placentero ver el humo brillando en la llama que la llama sumergiéndose en el humo ¿cómo voy a mantener mis promesas sin que se desvanezcan? para poder tomar buenas decisiones bajo presión necesito señales que me recuerden lo que está en juego en primer lugar yo soy responsable ante Dios y en segundo lugar soy responsable ante mi familia tengo recordatorios conmigo todo el tiempo tengo fotos de Margaret mis hijos y mis nietos en mi oficina así nunca olvido que hay gente que depende de mí para hacer lo correcto una de mis definiciones del éxito es que aquellos que están más cerca de mí me amen y respeten los recordatorios son valiosos pero no son suficientes también necesito sistemas que me permitan mantenerme en el camino correcto por ejemplo si debo tomar una decisión bajo presión me tomo un tiempo para escribir en un papel tanto el problema como la solución de esta forma me aseguro que no actuaré apresuradamente escribo las promesas que hago así no me resulta fácil olvidarme de ellas también le pido a mi asistente que haga un seguimiento de mis decisiones y promesas así no quedan algunas sin cumplir le invito a que haga cosas similares haga todo lo que sea necesario para mantenerse firme frente a la presión dos placer en el libro el camino menos transitado el psiquiatra Scott Peck cuenta una historia sobre cómo reaccionó cuando le regalaron una bicicleta a los nueve años una de las cosas que descubrió es que estaba ansioso por bajar rápidamente en ella por la colina pero aprendió igual de rápido que un deseo ansioso no controlado puede terminar en dolor en una ocasión mientras inspeccionaba minuciosamente la montaña decidió que intentaría tomar la curva que se encontraba en el pie de la pendiente sin disminuir la velocidad y sufrió una terrible caída él dijo no quería experimentar el dolor de renunciar a la velocidad solo para seguir manteniendo el equilibrio la experiencia de Peck siendo un niño no es muy diferente a la forma en la que muchos adultos viven sus vidas enfrentémoslo vivimos en una sociedad hedonística durante décadas la gente fue alentada por las palabras si te sientes bien entonces hazlo pero esa actitud nos ha dejado un terrible legado deudas incontrolables bancarrotas divorcios adicción a las drogas y muchas otras cosas más el deseo de placer puede ser un terrible maestro la razón es que los placeres más buscados son satisfacciones a corto plazo y nos dejan vacíos las cosas que nos tientan rara vez cumplen lo que prometen el poeta Robert Hamilton nos da una percepción de la verdad cuando escribió estas palabras caminé una milla con placer él me habló durante todo el camino pero nada de lo que dijo me hizo más sabio caminé una milla con el dolor y él no dijo ni una sola palabra pero oh las cosas que aprendí cuando el dolor caminó conmigo si se lo permitimos el placer nos llevará a hacer cosas de las cuales nos arrepentiremos cuál es la respuesta al atractivo del placer la primera es huir de la tentación en su libro siguiendo el ecuador Mark Twain observó existen buenas precauciones frente a la tentación pero la más segura es la cobardía si usted sabe que es especialmente susceptible a un placer que lo tentará a cruzar su línea ética entonces resguárdese y aléjese del camino de un seguro daño cuando vea que la tentación viene cruce al otro lado de la vereda la mejor forma de evitar la tentación es previniéndola la segunda clave es desarrollar disciplina en razones para estar orgulloso el autor Robert Foster escribe una persona disciplinada es una persona que puede hacer lo que se necesita en el momento en que se necesita la persona disciplinada es aquella que puede vivir siendo dueño del momento el asético extremo y el glotón tienen el mismo problema no pueden vivir correctamente no pueden hacer lo que se necesita en el momento que se necesita la persona disciplinada es una persona libre es irónico pero para obtener libertad necesita contener sus emociones con disciplina eso requiere carácter una de las mejores formas para desarrollar disciplina es demorar la gratificación nuestra generación no hace eso correctamente somos las personas microondas queremos todo ahora lamentablemente los líderes empresariales esos que han perdido sus corazones tras los placeres y las posesiones se convierten en personas poco confiables frente a sus seguidores aquel que ama más al placer que a la verdad será perseguido por los problemas y acarreará a otros con él 3 poder muchos de los famosos recientes escándalos en los negocios han sido posibles gracias al abuso de poder y de posición por parte de los ejecutivos ellos comenzaron a pensar que los activos de las compañías que manejaban públicamente podrían ser utilizados o tratados como activos de propiedad personal desafortunadamente para muchas personas tener poderes como tomar agua salada cuanto más beben más sed tienen los fundadores de Estados Unidos reconocieron esto y crearon un gobierno con tres poderes para que existan controles al poder para que tal como dijo el presidente John Adams ningún hombre sea lo suficientemente sabio ni bueno como para que se le confíe un poder ilimitado Harriet Rubin autor de dos libros sobre el poder llama narcisistas ejecutivos a los jefes egocéntricos que son exitosos en el poder los describe de la siguiente manera ellos beben alcohol y tú eres quien termina con dolor de cabeza nunca dicen gracias y utilizan a la gente como a los pañuelos descartables el experto en liderazgo y psicoanalista Abrams Lenick dice que muchos ejecutivos desarrollan un sentimiento de autoridad y llegan a creer que ellos y las instituciones son uno así que toman lo que quieren y cuando quieren las personas que son especialmente susceptibles al poder generalmente experimentan un ciclo que consta de las siguientes etapas primero la recepción del poder el poder en sí mismo es neutral como el dinero es una herramienta que puede ser utilizada para bien o para mal pero también puede ser peligrosa especialmente para aquellos que logran éxito rápido y fácil antes de estar preparados para recibirlo segundo el abuso del poder uno de los peligros del poder es que aquellos a los que se les confía dicho poder comienzan a hacer de su preservación su mayor preocupación no entienden que el poder que han recibido ya sea en negocios gobierno ministerio o relaciones personales ha sido otorgado con un propósito de servicio aquellos que requieren mantener su poder a cualquier precio son los más propensos a comprometer sus estándares éticos con tal de retenerlo tercero la pérdida del poder inevitablemente todo el que abuse del poder lo pierde puede que sean ejecutivos abusivos o dictadores todos viven con los minutos contados los abusadores de poder ven las cosas casi de la misma forma que Robert Greene autor de las 48 leyes del poder él recomienda un curso de acción que difiere de la regla de oro y escribe mantenga a la gente desequilibrados y en la sombra sin revelarles el propósito que esconde tras sus acciones si ellos no tienen la más mínima sospecha de lo que usted intenta conseguir entonces no pueden preparar una defensa guíelos por el camino equivocado envuélvalos en humo y para el momento que se den cuenta de sus intenciones será demasiado tarde reputación es la piedra angular del poder mediante la reputación y solo con ella usted puede intimidar y ganar sin embargo una vez que se desvanece usted pasa a ser vulnerable y será atacado por todos los costados mantenga su reputación inexpugnable la imagen de una persona lo que Greene llama reputación es como una sombra pero el carácter es la sustancia real de una persona para lograr un éxito a largo plazo y vivir una vida ética usted no debe preocuparse por crear una buena imagen debe trabajar para lograr un carácter inexpugnable el poder es como un río salvaje mientras mantenga su curso es una cosa útil y bella pero en cuanto se inundan sus riberas puede ocasionar gran destrucción como hacemos para mantener el poder dentro de sus márgenes sigue al consejo del presidente Harry Truman él recomendaba si un hombre puede aceptar una situación desde un lugar de poder pensando que solo es temporal entonces saldrá exitoso pero cuando piense que él es la razón de tal poder esa puede ser su ruina aquel que se da cuenta que está cuidando su poder demasiado debería comenzar a examinarse a fin de evitar rupturas éticas el poder puede ser terriblemente seductor cuarto orgullo quizás usted piensa que el orgullo no sea algo que pueda tener un efecto adverso sobre la regla de oro después de todo no es la gente alentada a estar orgullosa de su trabajo no recompensamos la buena conducta de los niños diciéndoles cuán orgullosos estamos de ellos no son los estudiantes alentados a desempeñarse con orgullo en sus escuelas estar orgullosos de ser quienes somos es algo bueno también lo es tener confianza en lo que se hace sin embargo tener un sentimiento de autovalor exagerado puede ser altamente destructivo la sabia biblia está llena de advertencias en cuanto al orgullo y su impacto negativo observe las siguientes afirmaciones tomadas solamente del libro de proverbios al orgullo le sigue la destrucción con el orgullo viene lo probio el orgullo solo genera contienda el altivo será humillado el escritor del siglo XIX John Ruskin afirmó el orgullo es la base de todos los grandes errores qué es lo que hace del orgullo algo tan negativo el profesor escritor y apologista cristiano C.S. Lewis ofrece una perspectiva del orgullo con una gran agudeza él cree que es lo que lleva a las demás fallas morales esto le parece exagerado si es así medítelo unos minutos más orgullo tiene una persona más hostilidad respecto de los demás de hecho si quiere saber cuán orgulloso es la forma más fácil de saberlo es preguntarse cuánto me molesta que los demás me rechacen o hagan caso omiso de mí el punto es que el orgullo de cada persona está en competencia con el de los demás esto es así porque yo quiero ser el alma de la fiesta y estoy tan disgustado con el otro que está ocupando ese lugar ahora bien lo que necesita saber en cuanto al orgullo es que es esencialmente competitivo por naturaleza mientras que otras pasiones son sólo competitivas por accidente el orgullo no genera placer por el simple hecho de obtener algo sino sólo por obtener más que el otro decimos que la gente está orgullosa de ser más ricos o más inteligentes o más atractivos que otros si todos fuesen igualmente ricos o inteligentes o atractivos no habría nada de lo cual enorgullecerse es la comparación la que hace sentir orgulloso el placer de estar por encima del resto ¿cómo puede la gente tratar a los demás de la forma que ellos quisiesen ser tratados si su única preocupación es ser mejor que ellos? no pueden es más si su meta es ser más rico más inteligente o más atractivo que otros su enfoque se encuentra sólo en usted y en sus propios intereses hace unos años la revista Time observó una declinación ética en los negocios políticas leyes e incluso en la medicina estadounidense y se la atribuyeron al orgullo un miembro de Time concluyó que en una obsesión protectiva del yo y la imagen estos profesionales tienden a esconder los problemas éticos bajo la alfombra el orgullo no es algo simple de vencer Benjamin Franklin observó que tal vez no exista otra pasión natural más difícil de dominar que el orgullo trate de vencerlo sofóquelo mortifíquelo cuanto quiera y aún así sobrevivirá incluso si creo que lo he vencido completamente probablemente esté orgulloso de mi humildad aún así debemos trabajar para vencerlo porque no solo tiene el potencial para socavar nuestra ética sino que también interfiere con nuestro desempeño Peggy Nunan cita a un diplomático alemán del siglo XIX que dijo que si bien puede ser difícil engañar a un hombre honesto es fácil engañar a alguien que se cree inteligente el orgullo puede cegarlo y no permitir rever sus propias faltas las necesidades de los demás y las fallas éticas que yacen en su camino quinto prioridades Jim Collins autor de varios libros ha realizado una extensa investigación sobre qué es lo que hace a las empresas exitosas cuando le preguntaron recientemente qué indicaba su investigación en cuanto a la importancia de la ética en la construcción de una empresa exitosa Collins respondió nuestra investigación señala un elemento esencial en toda compañía de éxito las mejores han elaborado un conjunto de valores principales y se rigen por ellos lo mismo sucede con las personas cuando uno no sabe cuáles son sus prioridades es posible que se encuentren en problemas porque es propenso a tomar decisiones pobres el poeta y novelista alemán Johann Bonn Ketz aconsejó las cosas más importantes nunca deben quedar a merced de aquellas que son menos importantes debo admitir que en determinadas ocasiones esta ha sido un área de debilidad en mi vida cuando tomé mi primer trabajo como pastor mis prioridades estaban desordenadas en aquellos momentos lo único que yo quería era ser aceptado por la gente y eso a veces me llevó a tomar decisiones apresuradas pero una crisis provocada por decisiones apresuradas me permitió abordar mi problema y poner mis prioridades en orden fue durante ese tiempo que decidí que Dios sería mi prioridad número uno mi familia la número dos y el trabajo estaría en un distante tercer lugar esto no significa que la batalla está ganada todos los días tengo que tomar decisiones basándome en esas prioridades porque una cosa es definir las prioridades otra muy distinta es vivirlas día a día ¿cuáles son sus prioridades? ¿cuáles son las cosas que serán importantes aún con el paso de los años? la casa donde vive el automóvil las vacaciones incluso el sueldo que perciben no significará mucho para entonces ¿cuáles son las cosas que realmente importan? si usted no ha definido sus valores lo aliento a que lo haga y luego trabaje duro para evitar que lo importante deje de serlo y que lo que no es importante pase a serlo trate de evitar el deslustre habrá observado que la codicia no formaba parte de la lista de factores que pueden hacer perder el brillo a la regla de oro eso puede haber sido una sorpresa especialmente porque la prensa habló tanto sobre ella recientemente cuando sucedieron los escándalos de las grandes corporaciones pero yo creo que en la mayor parte de los casos no es el dinero en sí mismo el que lleva a la gente a cruzar la línea ética es lo que pueden hacer con ese dinero ellos quieren el poder que el dinero les proporciona ya sea poder sobre la gente las circunstancias el placer que puede ser comprado con ese dinero o el orgullo por el prestigio que le dan las posesiones que pueden adquirir si usted encuentra a alguien que está dispuesto a comprometer su integridad por el dinero descubrirá que esa persona está motivada por alguno de los cinco factores que he mencionado todos somos susceptibles a algún tipo de tentación que pone en riesgo nuestros valores pero existe una satisfacción mayor que proviene de no cruzar la línea a veces tiene que esperarla pero siempre llega yo creo que algún día tal vez dentro de 20 años uno de los jugadores del entrenador Mike Slotter irá y le dirá como aquella suspensión del equipo en la escuela secundaria cambió su vida y lo hizo una mejor persona aquel día Slotter será recompensado con algo más valioso que un simple campeonato estatal preguntas de discusión cuáles de los cinco factores mencionados constituye su área de problema presión placer poder orgullo o prioridades por qué piensa usted que es especialmente susceptible en esa área dos cuando usted se encuentra bajo una extrema presión ¿cómo responde? su reacción natural es aliviar la presión a cualquier precio o trata de crecer y aprender de esa experiencia de un ejemplo tres la disciplina aprendida en un área de la vida puede ayudar a construir carácter en otras áreas describa experiencias de vida a través de las cuales usted aprendió a no focalizarse en la gratificación sino en desarrollar disciplina ¿cómo pueden ayudarlos esas experiencias? y las lecciones que aprendió de ellas a ser más disciplinado en el área del que necesita ayuda actualmente explique ¿cómo puede lograr ese cambio? cuatro los líderes fuertes parecen especialmente propensos a los abusos de poder ¿cómo se calificaría como líder? en una escala de uno a diez siendo diez el más fuerte describa alguna lucha que haya tenido con los sentimientos de autoridad cinco define sus prioridades llamativamente antes del siglo veinte la palabra prioridad era siempre singular cuáles son las cosas o personas de tres a cinco más importantes de su vida escríbalas ahora piense en el potencial conflicto que podría enfrentar a causa de esas prioridades ¿cómo superaría ese conflicto si comprometer su ética? capítulo seis aproveche su oportunidad dorada yo creo que casi todos están buscando su oportunidad dorada los hombres de negocios en particular tienen un don especial para estas cosas recientemente le pedí a Katie Weed mi asistente de investigación que buscara en internet la frase oportunidad dorada ella lo hizo y en menos de un segundo el buscador Google nos devolvió más de un millón trescientas mil entradas con esa frase encontramos ofertas de todo tipo autoproclamándose ser una oportunidad dorada desde comprar un restaurante de pollo frito franquicias de joyería para novias obtener consejos sobre mercaderías redituables o contratar servicios de reciclado multifamiliar de residuos sólidos incluso encontramos una oferta para desarrollar proteínas en huevos de gallina lo que sea que eso signifique ¿cómo hacemos para encontrar una verdadera ocasión de oro en medio de todas las ofertas que en realidad las presentan para engañar? no busquen muy lejos la mayoría piensa que sus mejores oportunidades vendrán de un trabajo o una inversión pero la verdad es que lo mejor viene por cambiar quien usted es es como ofrecerle un lugar en el equipo olímpico a alguien que nunca se ha entrenado para tal evento la buena noticia es que se le ha ofrecido una oportunidad única para ganar la mala noticia es que no está preparado para ello una cosa lleva a la otra sospecho que ese es el problema de algunos de los ejecutivos que arruinaron sus carreras y destruyeron sus compañías en los últimos años ellos no habían incorporado interiormente los cimientos éticos antes de obtener el poder su carácter débil los llevó a tomar malas decisiones y con cada una de ellas se metieron en más complicaciones los problemas de carácter tienden a acumularse rápidamente C.S. Lewis nos da una percepción del proceso utilizando una metáfora militar él explica el bien y el mal crecen a un interés compuesto esa es la razón por la cual las pequeñas decisiones que usted y yo tomamos diariamente tienen una importancia infinita una buena acción hoy aunque sea la más pequeña es la captura de un punto estratégico a partir del cual en unos meses usted puede obtener victorias con las que nunca soñó una indulgencia aparentemente trivial de lujuria o ira hoy es como un desembarco del enemigo desde donde él puede lanzar un ataque que de otra forma le sería imposible si usted quiere buscar oportunidades doradas entonces busque primero desarrollar un carácter fuerte eso le permitirá enfrentar cualquier desafío ético que pueda esperarlo en el camino y obtener lo mejor de sus oportunidades cuando éstas se presenten yo le sugiero que proceda de la siguiente manera primero sea responsable de sus acciones el presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson observó la responsabilidad es proporcional a la oportunidad ¿por qué es esto? porque una persona responsable puede estar segura que elegirás lo correcto y no lo ventajoso esa persona sigue las palabras del historiador Will Doran quien dice no se preocupe por su felicidad cumpla con su deber escuché decir alguna vez que la frustración es no tener a nadie a quien echarle la culpa más que a uno mismo pero rara vez la gente que siempre está culpando a los demás tiene oportunidades doradas e incluso las pocas oportunidades que puedan llegar a tener se desvanecen entre sus dedos cuando eso sucede uno escucha los pretextos culpando a los demás sus excusas se dividen en tres categorías los que culpan a las circunstancias de la vida los que culpan a sus problemas personales del pasado y los que culpan a los otros por sus obstáculos si desea que los demás confíen en usted y quiere alcanzar el éxito debe ser responsable de sus acciones Winston Churchill estaba en lo cierto cuando decía que la responsabilidad era el precio de la grandeza es también el cimiento para la oportunidad segundo desarrolle disciplina personal he visto recientemente los resultados de una encuesta que decía que el 82% de los ejecutivos corporativos admitían hacer trampa cuando jugaban al golf y que el 72% creía que las acciones de los negocios y el golf eran paralelas entre sí ¿por qué será que aún cuando la gente ve un paralelo entre los juegos y la vida siguen prefiriendo tomar atajos? yo creo que la respuesta yace en que carecen de conducta la gente la gente que no logra desarrollar disciplina personal se ven frecuentemente tentados a hacer trampa para mantenerse donde están en las palabras de jackson brown el talento sin disciplina es como un pulpo en patines hay mucho movimiento pero uno nunca sabe si va a ir hacia adelante hacia atrás o hacia los costados el clérigo del siglo XIX y profesor de Oxford Lidon dijo lo que hacemos en una ocasión clave dependerá probablemente de lo que ya somos y lo que somos será el resultado de previos años de autodisciplina las personas que deseen mejorar su carácter y sus oportunidades de éxito deben disciplinarse en lo que se refiere a primero tiempo dado que no puede controlar cuánto tiempo tiene debe controlar cómo lo utiliza segundo energía trate siempre de utilizar su energía en sus fortalezas tercero objetivos usted no puede hacerlo todo así que debe disciplinarse para hacer las cosas importantes cuarto humor si no controla sus emociones ellas lo controlarán a usted las personas exitosas que trabajan bien con los demás y se gozan en los desafíos al igual que en las oportunidades no ven a la disciplina como algo negativo o restrictivo ellos la aceptan Vincent Lombardi el legendario entrenador del equipo Green Packers afirmó no he conocido a ningún hombre digno que en el fondo de su corazón no haya apreciado los obstáculos y la disciplina tercero conozca sus debilidades una noche en la residencia del presidente Roosevelt el naturalista William Beeb caminaba por el jardín con su anfitrión mirando el cielo lleno de estrellas y encontrando un pequeño brillo debajo de la constelación Pegaso dijo esta es Andrómeda la galaxia espiral es tan extensa como la Vía Láctea está formada por 100.000 millones de astros es una de las mil millones de galaxias que existen el presidente lo miró y le dijo ya me di cuenta lo pequeños que somos vayamos a dormir todo Roosevelt era especialmente bueno manteniendo las cosas en perspectiva parte de ello era porque se conocía a sí mismo y conocía sus debilidades como lo expliqué en el libro las 21 leyes irrefutables del liderazgo cuando era un niño Roosevelt era débil asmático y estaba por debajo del peso normal consciente de esto se dedicó a fortalecer su cuerpo trabajó como vaquero fue oficial de caballería y practicó boxeo cambió y pasó de ser un muchacho débil a ser nuestro presidente más vigoroso ser precavido es estar preparado de antemano la gente que conoce sus debilidades raramente es tomada por sorpresa ni permiten que otros exploten sus debilidades por el contrario la gente que se engaña o quienes pretenden ser fuertes cuando no lo son se dirigen directo al fracaso cuarto alínea sus prioridades con sus valores la integridad puede ser definida como hacer que sus creencias y sus actitudes coincidan cuando las personas dicen que creen en una cosa y luego hacen deliberadamente otra cosa es obvio que carecen de integridad pero ¿qué sucede con aquellas personas que no se dan cuenta que sus acciones contradicen sus creencias? aun cuando no sea deliberadamente esa persona tienen un problema de integridad la definición más básica de integridad incluye la idea de que algo está entero y completo si usted afirma una cosa pero hace otra completamente distinta está dividido y como el presidente Abraham Lincoln dijo una casa dividida no puede mantenerse en pie la solución es simple aunque no necesariamente fácil defina sus valores y alinea sus prioridades quinto admita el error y pida perdón una de las cosas que ha caracterizado a casi todos los recientes fracasos corporativos ha sido el tratar de cubrir sus errores los ejecutivos de Enron Tyco y Worldcom trataron de tapar sus errores por supuesto esa actitud no es exclusiva de los negocios la gente de carácter débil en cualquier profesión es más rápida en cubrir sus errores que confesarlos observe el caso de Robert Torricelli un ex senador de los Estados Unidos por el estado de Nueva Jersey luego de aceptar numerosos obsequios y más de 35 mil dólares en contribuciones ilegales a su campaña sostenía que no había hecho nada malo aún después de recibir por parte del comité de ética del Senado una severa amonestación incluso después de abandonar la carrera en el Senado su discurso de salida fue autojustificativo en un fragmento dijo esta es mi vida estoy orgulloso de cada día y no cambiaría nada de ella pero luego se lamentó porque los demás eran personas muy implacables la gente confía y perdona más cuando los que cometen los errores son honestos con ellos y piden perdón opuesto a las acciones de Torricelli se encuentra Harry Kramer director ejecutivo de la productora de insumos médicos Baxter International en el año 2001 cuando los pacientes de diálisis que utilizaban los productos de la compañía comenzaron a fallecer Kramer Kramer retiró los productos como forma de precaución inició una investigación interna contrató a expertos para buscar las posibles fallas y rápidamente presentó sus condolencias a los familiares de los pacientes afectados Kramer podría haber hecho uso del control de daños y tratar de culpar a otros pero en cambio sacó el producto del mercado y cerró esa división de la compañía costándole 189 millones de dólares informó sobre el problema a sus competidores quienes podrían experimentar las mismas dificultades lo hizo porque era lo correcto también le recomendó al comité de compensaciones del directorio que su bonificación por desempeño sea reducido como mínimo un 40% durante ese año Kramer es señalado como alguien inexorablemente auténtico Harry vive su vida de la forma en la que muchos quisieran vivir la propia dice Donald P. Jacobs decano emérito de la escuela Kellogg's puede estar seguro que actuará acorde a sus creencias la forma en la que trata a sus colegas es la forma en la que él le gustaría que lo traten Kramer salió de una terrible situación con integridad y actuando de acuerdo a la regla de oro ¿quién podría pedir más? Sexto preste suma atención a las finanzas si usted quiere saber algo sobre el carácter de una persona observe cómo maneja el dinero Henry Ford decía el dinero no cambia al hombre simplemente lo desenmascara si un hombre es naturalmente egoísta arrogante o codicioso el dinero saca a reducir esa faceta es la gente generosa con el dinero de otros pero no con el propio insisten en que cada transacción debe beneficiarlos hacen un trabajo más rápido y barato que el adecuado para obtener más ganancias ¿qué lugar ocupa el dinero en sus vidas? las personas generalmente son encontradas en falta cuando hacen de las riquezas una prioridad mayor de la que deberían este era el problema del mítico Ray Midas en su vida el dinero ocupaba el primer lugar y paradójicamente eso casi le costó todo lo que tenía el filósofo Zenon de Citium dijo el hombre avaro es como el terreno árido del desierto que absorbe toda el agua de lluvia y el rocío pero no produce hierbas ni plantas para el beneficio de otros ya mencioné en el capítulo 5 que el dinero es simplemente una herramienta pero es una herramienta filosa que si se la maneja erróneamente puede causar mucho daño es por eso que debemos prestar suma atención a las finanzas si podemos mantener la actitud correcta respecto al dinero entonces siempre será una herramienta útil positiva y nunca será destructiva como observó Barnum el dinero es un terrible maestro pero un excelente sirviente para evitar que el dinero se convierta en nuestro maestro le recomiendo que haga lo siguiente gane su dinero la gente que trabaja por lo que tiene respeta las posesiones de los demás y generalmente las personas disfrutan más si deben ganarlo ellas mismas sea escrupulosamente honesto repase sus movimientos para asegurarse que sus negocios financieros son honestos no solo por el bien de los demás sino por el suyo propio Forbes observó aquel que busca por todos los medios legítimos obtener la mayor cantidad de dinero que le sea posible es un hombre sabio porque el dinero puede hacer tantas cosas útiles en este mundo no solamente por uno mismo sino por los demás pero aquel que imagine por un momento que ganar dinero es más importante que ganarlo honestamente es un completo idiota sea generoso se ha dicho que nos ganamos la vida por lo que tenemos pero vivimos por lo que damos dar no solo ayuda a los demás y nos libera sino que también pone el dinero en perspectiva mejor que cualquier otra cosa que podamos hacer utilice el crédito sabia y convenientemente el rey Salomón aconsejaba los ricos son los amos de los pobres los deudores son esclavos de sus acreedores para mantener su libertad trate de no incurrir en deudas el presidente Calvin Coolidge dijo no existe dignidad mayor ni independencia más importante que vivir por nuestros propios medios aprender a tener la actitud correcta frente al dinero y manejarlo correctamente en vez de ser manejado por él prepara el camino para muchas otras victorias del carácter en la vida de una persona séptimo ubique a su familia antes que su trabajo la lista de títulos que ha ganado y posiciones que ha ocupado es impresionante congresista de los Estados Unidos embajador oficial de enlace en China jefe de la CIA vicepresidente y finalmente presidente de los Estados Unidos pero cuando su vida pública terminó George Bush dijo que todavía le quedaban los tres últimos más importantes que poseía esposo padre y abuelo esta es una gran perspectiva sobre la familia lamentablemente mucha gente en nuestra cultura actual parece dispuesta a dejar un lado a sus familias porque piensan que es lo que deben hacer para poder progresar en sus carreras la tasa de divorcios lo comprueba al igual que la imposibilidad de los padres divorciados que no pueden cumplir con sus obligaciones financieras a la larga priorizar a su familia no afectará su carrera muy por el contrario la beneficiará como lo dice el entrenador de la NBA Pat Riley mantenga a su familia financiera y moralmente durante un largo periodo de tiempo y podrá manejar el éxito por un largo periodo de tiempo las cosas más importantes primero si su vida está en orden usted puede hacer todo lo que se proponga tener una familia fuerte y estable crea una plataforma de despegue para los más éxitos durante una carrera y brinda un lugar de aterrizaje seguro cuando ella termina octavo valore a la gente cuando la mayoría de la gente se propone desarrollar carácter se concentran en lo que deben llegar a ser lo cual es bueno ya que esa es la mayor parte del proceso pero para estar preparado cuando las oportunidades doradas aparezcan usted debe hacer algo más debe valorar a los demás lo suficiente como para darles algo suyo su confianza después de todo esa es la esencia de la regla de oro en su libro gerencia ganadora seis estrategias para establecer organizaciones de alto rendimiento Wolf J. Rinke escribe si usted desconfía de sus empleados se sentirá bien solo el 3% del tiempo si confía en su gente hasta que le den una razón para dejar de hacerlo entonces estará bien el 97% del tiempo estos son muy buenos porcentajes cuando comencé a trabajar en este libro una de las personas con las que hablé sobre este concepto fue Mike Abershoff autor de es tu barco las técnicas de gerencia del mejor barco de la marina nos conocimos cuando él disertó en una conferencia que mi compañía auspició Mike es un ejemplo de alguien que estaba listo cuando su oportunidad dorada se presentó y obtuvo el éxito practicando la regla de oro Mike era exitoso incluso antes de tomar la primera misión a su cargo se había graduado de la academia naval de los Estados Unidos era destacado oficial obteniendo el rango de capitán luego de 16 años y había trabajado como asistente militar del doctor William Perry cuando este era secretario de defensa pero cuando Mike tomó el mando del destructor Benfold lo aceptó como una oportunidad de hacer algo diferente un enfoque al liderazgo mediante la regla de oro Mike dice durante los primeros 16 años de mi carrera perseguí la medalla de oro obtuve éxito pero no era un éxito inusual pero en los últimos dos busqué la regla de oro tomé el mando de mi barco y también de mi vida antes trabajaba de acuerdo a lo que pensaba que eran las expectativas de la organización pero me di cuenta del final de ese tipo de pensamiento entonces cuando vi a mi familia dejando el barco pensé que era mi oportunidad para cambiar para siempre las cosas la marina es como un árbol lleno de monos si usted está en la cima del árbol todo lo que ve cuando mira hacia abajo es un montón de caras mirándolo cuando usted está al pie del árbol y mira hacia arriba obtiene una vista muy diferente Mike decidió ponerse en el lugar de sus marineros entrevistó individualmente a cada uno de ellos a fin de saber cuáles eran sus valores y luego hizo algunos cambios para demostrarles su interés por ellos por ejemplo envió a los cocineros del barco a la escuela culinaria y ofreció cursos a bordo pedía a sus oficiales que trataran a los recién llegados de la misma forma que les gustaría que traten a sus propios hijos y los facultó a todos los oficiales y reclutas por igual a tomar decisiones y a trabajar para hacer del barco el mejor de la marina confiando en ellos y alentándolos con las palabras es tu barco lo bueno empezó a suceder cuando priorizamos la regla de oro dice Mike mi prioridad fue la gente en vez de un posible ascenso y como resultado de eso recibió una recompensa mil veces mayor eso es lo que yo llamo sacar la mayor ventaja posible de una oportunidad dorada preguntas de discusión uno en sus negocios o carrera qué clase de oportunidades son las que uno busca generalmente cómo definiría usted a una oportunidad dorada qué cualidades de carácter serían beneficiosas para alguien que desea aprovechar al máximo su oportunidad dos en cuáles de las siguientes ocho características descriptas en el capítulo ha trabajado más para establecer en su vida ser responsable de sus acciones desarrollar la disciplina personal conocer sus debilidades alínea sus prioridades con sus valores admitir rápidamente el error y pedir perdón preste suma atención a las finanzas ubique a su familia antes que su carrera valore a su gente cómo ha beneficiado eso su carrera explique tres cuáles son sus debilidades de qué forma conocer sus debilidades lo ayudará a protegerse de lapsos éticos qué debilidades son de carácter y cuáles son de talento o experiencia cómo puede usted alentar a sus colegas o al personal de la organización a solucionar fallas de talento cuatro cuán transparente y rápido es usted para admitir sus errores cómo puede mejorar capítulo siete cómo desarrollar el toque de Midas cuando yo era niño aprendí sobre la mitología griega en la escuela una de las historias que siempre quedó grabada en mi memoria es la del rey Midas él era el rey de la antigua Frigia un día ayudó a un viejo amigo de Dionisio el dios de la fecundidad y la viña y como recompensa a su ayuda le fue concedido un deseo pidió que todo lo que tocase se convirtiera en oro luego de que su deseo fue concedido Midas tocó un árbol y se convirtió en oro tocó un caballo y se convirtió en oro sólido en cuestión de minutos se había convertido en el hombre más rico del mundo su problema comenzó cuando tuvo hambre se sentó a la mesa y la carne que tocó se convirtió en oro lo mismo sucedió con el vino cuando trató de beber pero lo peor sucedió cuando su hija lo abrazó instantáneamente se convirtió en una estatua de oro al final Midas terminó rogándole a Dionisio que le retire el poder que le había dado Dionisio envió a Midas al manantial del río Pactolo donde debía bañarse para volver a ser una persona normal allí se fue llevando su hija con él y ambos volvieron a su estado anterior Midas sólo pudo volver a ser feliz luego de perder su poder de convertir todo en oro oro verdadero hoy en día cuando se le dice a alguien que tiene el toque de Midas se le está haciendo un cumplido es un indicio de que tiene una gran habilidad para ganar dinero pero una fijación con el solo propósito de obtener riquezas es tan dañino en la actualidad como lo fue en el pasado en el tiempo de la Grecia antigua Forbes editor empresario y fundador de la revista Forbes comenta son sus deseos puramente egoístas sus deseos se inclinan hacia una gran casa automóviles ropa fina atracciones en abundancia etcétera si este es su caso observe a la gente que tiene estas cosas piensa que ellos son más felices que usted son mejores moralmente hablando son más fuertes físicamente son más queridos por sus amigos que usted por los suyos Carnegie dice los millonarios raramente sonríen y esto es sustancialmente verdad la verdadera riqueza no se encuentra en lo asequible como decía el clérigo y abolicionista de la esclavitud del siglo XIX Harry Beaker en este mundo no es lo que ganamos sino lo que dejamos de lado lo que nos hace ricos el oro de los tontos yo creo que existe una riqueza mayor que el dinero y proviene de cómo interactúa con los demás la gente que practica la regla de oro trata a los demás con dignidad y respeto y se siente satisfecha sabiendo que vive una vida ética sin embargo es posible llevar la regla de oro a otro nivel usted puede desarrollar el toque de midas con la gente focalizándose en agregar valor a los demás en vez de pensar en usted y sus posibles ganancias dar de corazón es el mayor nivel de vida hace del mundo un lugar mejor y también mejores negocios Steiner afirmó deberíamos tener mejores negocios al darnos cuenta que invertir dinero en industrias y desarrollar recursos naturales da resultado pero que invertir en las personas y tratar de desarrollar y mejorar los recursos humanos da mayores dividendos si usted desea algo más que una cuenta en el banco y desea construir verdaderas riquezas invirtiendo en la gente entonces trate de vivir manteniéndose firme practicando lo siguiente primero trate a las personas mejor de lo que ellas lo tratan a usted es fácil amar a las personas que nos aman y demostrar amabilidad por las personas que nos tratan bien es algo más que cortesía común pero ¿cómo responde a un maltrato por parte de los demás? ¿devuelve falta de respeto con la misma moneda? ¿agresión con agresión? no hace falta mucho para que una falta de amabilidad derive en un conflicto mayor observe estos triviales desencuentros que determinaron situaciones terribles hace 900 años una disputa entre las ciudades de Módena y Bolonia por un balde dio comienzo a una guerra que casi devastó Europa un emperador chino declaró una guerra por la rotura de una tetera Suecia y Polonia se enfrentaron duramente en 1654 porque el rey de Suecia descubrió que su nombre en los mensajes oficiales solo tenía dos etcéteras en vez de tres como tenía el rey de Polonia el derrame de un vaso de agua sobre el marqués de Torrey llevó a la guerra a Francia e Inglaterra por arrojarle una lente de cristal de roca al duque de Guise un niño causó la masacre de Weiss y la guerra de los 30 años solo una persona de fuerte carácter puede tratar a los demás mejor de lo que ellos la tratan como dijo el líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. el perdón no es un acto ocasional es una actitud permanente si todos practicaran la regla de oro el mundo sería un mejor lugar pero piense que mundo tendríamos si todos nos esforzáramos por tratar a los demás mejor de lo que son tratados yo llamo a eso vivir según la regla de Platino mi padre me enseñó a tratar siempre mejor a los demás de lo que ellos me trataban a mi él era presidente de una facultad y recuerdo una ocasión en que un directivo de la facultad le preguntó cuál era su opinión sobre cierto hombre que vivía en nuestra comunidad mi padre respondió creo que es un buen hombre bueno debería escuchar lo que dice de usted le respondió y a continuación le contó lo que este hombre decía sobre mi padre y ahora qué piensa sobre ese hombre insistió el miembro de la facultad ya le he dicho responde mi padre creo que es un buen hombre incluso después de lo que él ha dicho sobre usted usted me preguntó qué pienso sobre él no lo que él piensa sobre mí respondió mi padre yo he trabajado toda mi vida para seguir ese ejemplo aunque no soy tan bueno como él en practicar la regla de Platino intento tratar a las personas que conozco con respecto deseo ser un dador en cada relación puedo decir honestamente que no tengo enemigos si tengo un problema con alguien trato de solucionarlo cuanto antes así puedo seguir adelante no mantengo rencores cuanto más tiempo lo lleva con usted más peso ocasionan intente tratar a los demás mejor de lo que ellos lo tratan incluso cuando no lo traten con el respeto que usted merece trate de ser amable en vez de tratar a los demás como unos más del montón encontrará esto muy liberador segundo camine la segunda milla existe un viejo chiste que yo decía en las conferencias de liderazgo que dice así a continuación encontrará estadísticas absolutamente irrefutables que le mostrarán la razón de su cansancio no existen tantas personas trabajando en la actualidad como usted pudo haber pensado al menos según lo que indica esta encuesta la población de este país asciende a casi 250 millones 84 millones tienen más de 64 años y están retirados esto nos deja 166 millones para hacer el trabajo los menores de 20 años totalizan 95 millones esto nos deja 71 millones para hacer el trabajo 27 millones son empleados del gobierno esto nos deja 44 millones para hacer el trabajo 14 millones están en las fuerzas armadas esto nos deja 30 millones para hacer el trabajo reste 20 millones el número de estados y oficinas municipales esto nos deja a 10 millones para hacer el trabajo 6 millones están en hospitales instituciones mentales y asilos esto nos deja a 4 millones para hacer el trabajo ahora bien tal vez le resulte interesante saber que hay 3 millones 999 mil 998 personas en cárceles y prisiones esto deja todo el trabajo a solo 2 personas esas somos usted y yo y yo justo me estoy yendo de vacaciones este chiste puede parecer banal pero contiene una semilla de verdad pareciera que hay mucha gente en el mundo que no están haciendo su parte del trabajo la gente que hace lo mínimo y necesario nunca logrará mucho en la vida para ellos ni para los demás la anfitriona televisiva Ofra Whitney dice dar lo mejor de mí me ubica en el mejor lugar para el próximo momento yo coincido con eso de todo corazón y eso es verdad no solo a nivel laboral sino también cuando se trata de relaciones personales esa es la razón por la que le sugiero caminar la segunda milla le explicaré que quiero decir con esto y de dónde proviene esta expresión 2000 años atrás en el imperio romano un oficial romano podía obligar a cualquiera a llevar una carga por una milla era un derecho reservado al oficial y si la persona se rehusaba quedaba en peligro así que caminar la primera milla era cumplir con lo solicitado yo le recomiendo que no solo haga esto sino que vaya más allá vea esa milla extra como una oportunidad de hacer un impacto positivo en la vida de los demás agregando un valor a la gente una persona con una actitud proclive a caminar la segunda milla es alguien que se preocupa más de lo que los demás piensan que es sabio arriesga más de lo que los demás piensan que es seguro sueña más de lo que los demás piensan que es práctico espera más de lo que los demás piensan que es posible trabaja más de lo que los demás piensan que es necesario como mi amigo Zig Ziglar dice no existen problemas de tráfico en la segunda milla si usted siempre hace más de lo esperado no solo se destacará del resto sino que también ayudará a otros a alcanzar su nivel tercero ayude a la gente que no puede ayudarlo vivimos en un mundo competitivo los negocios están preparados para acabar con los competidores los equipos deportivos buscan cualquier debilidad de su competidor para aprovecharlo en su contra y ganar incluso los programas televisivos de reality show muestran gente enfrentándose mutuamente para lograr ser el último sobreviviente generalmente definimos nuestro éxito midiendo cuán mejores somos nosotros de las otras personas y cuando ayudamos a los demás tratamos de obtener un beneficio enfrentémoslo no siempre pensamos como el escritor John Bonian quien decía no has hecho nada exitoso hoy si no has hecho algo por alguien que nunca te podrá pagar por ello pero eso es lo que debemos hacer si queremos vivir una vida al máximo nivel uno de mis ejemplos favoritos de esta clase de ayuda sucedió durante las olimpiadas de invierno de 1964 por ese entonces el mejor deportista en carrera de trineos de todos los tiempos el italiano Eugenio Monti participaba en una competencia en pareja el equipo italiano hizo un muy buen tiempo en la primera vuelta el equipo británico también cuyo conductor era Tony Nash luego de la segunda vuelta Monti estaba en primer lugar y mientras el equipo británico no lo pasara él y su compañero ganarían la medalla de oro mientras el equipo británico se preparaba para la segunda y última vuelta descubrieron algo verdaderamente desmoralizador durante la primera vuelta un tornillo se había roto en su eje posterior y ellos no tenían un reemplazo no tenían más opciones que abandonar la carrera pero Eugenio Monti que estaba esperando en el pie de la colina el resultado de su compañero para ver si mantenían el primer lugar o no escuchó lo que le había sucedido al equipo británico así que sacó el tornillo de su propio eje y se lo envió a su competidor el equipo de Nash lo utilizó hicieron su vuelta y ganaron la medalla de oro Monti y su compañero de equipo terminaron en tercer lugar Nash no podía pagarle a Monti lo que hizo por él y Monti no podía obtener ningún beneficio de su acción pero lo hizo de todas formas las críticas de la prensa italiana contra Monti fueron mordaces pero él les hizo saber que quería ganar solo si era verdaderamente el mejor competidor Tony Nash no ganó porque yo le di ese tornillo explicó Monti Tony Nash ganó porque era el mejor conductor si usted quiere ayudar a la gente entonces adopte el siguiente lema del evangelista del siglo XIX de L. Mude haga todo el bien que le sea posible a todas las personas que le sea posible en todas las formas que le sea posible por todo el tiempo que le sea posible cuarto haga lo correcto cuando lo natural sea hacer lo contrario si usted tiene más de 30 años entonces seguramente recordará la guerra fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética durante más de tres décadas la relación entre estos dos gobiernos se caracterizó por la desconfianza y la hostilidad cuando Ronald Reagan asumió como presidente de los Estados Unidos decidió que quería cambiar la relación entre esas dos superpotencias su primer paso fue escribirle una carta personal a Leonid Brezhnev el premier soviético pidiéndole que busquen una paz duradera decir que la proposición de Reagan fue recibida fríamente es poco decir hubiera sido muy fácil y natural para Reagan abandonar el intento de mejorar la relación con los soviéticos pero él perseveró eventualmente el hielo se derritió y la cortina de hierro cayó la escritora de discursos de Reagan Peggy Nunan lo resume de la siguiente forma cuando usted es fuerte se puede permitir ser débil cuando usted es fuerte puede sentirse confiado al dar el primer paso la primera petición un pedido o súplica pero cuando piensa que es débil o teme que el mundo piense que es débil usted se siente necesitado a montar el gran show de ser fuerte y nunca escribir una carta personal pidiendo la paz es difícil hacer lo correcto cuando hacer lo incorrecto es más fácil requiere un gran carácter pero la recompensa puede ser notable como lo fue para Reagan eso no significa que siempre exista una recompensa porque tal vez no la haya pero si hace lo incorrecto en vez de lo correcto seguro no puede haber una buena recompensa quinto mantenga sus promesas incluso cuando lo perjudique Charles Brewer el fundador de Mindspring Enterprises ha hecho la promesa de mantener los fundamentos de su compañía cuando fue creada en 1993 él realizó la siguiente afirmación respecto de los principales valores de la compañía tomamos los compromisos con cuidado y luego nos mantenemos fieles a ellos en todas las cosas hacemos lo que decimos que vamos a hacer él creía que si pudiese crear un ambiente laboral donde cumplir con las promesas fuera la norma en vez de la excepción aventajarían considerablemente a sus competidores ciertamente Brewer es diferente de sus competidores un estudio conducido por el doctor Pat Lynch fue publicado recientemente en el Journal of Business Ethics Lynch le pidió a más de 700 empresarios y estudiantes graduados en comercio que enumeren sus valores en su lugar de trabajo además de cumplir con las promesas asumidas se encontraban ítems tales como la competencia la ética laboral la antigüedad y vencer las adversidades Lynch descubrió que cumplir con las promesas era la última opción en las listas de estas personas y esto fue así sin importar género experiencia ni religión la ironía se encuentra en que mantener una promesa es la piedra angular de todas las relaciones y es absolutamente esencial para el éxito en los negocios Joseph Abrusese presidente de la división de ventas de CBS Television observa en lo que se refiere a la venta de espacio comercial la integridad lo es todo alrededor del 80% de los negocios provienen de la misma gente año tras año así que las ventas son prácticamente la fuerza de las relaciones al final el intermediario honesto realmente gana ¿dónde está su límite en cuanto a mantener una promesa? probablemente usted no tenga problemas en cumplir una promesa cuando le es conveniente pero ¿qué sucede cuando no lo es? ¿qué le parece cumplir una promesa que realmente lo perjudique? eso es lo que hizo Sir Walter Scott tal vez lo conozca biógrafo crítico historiador y poeta Sir Scott es considerado el padre de las novelas históricas y se le atribuye haber influido en novelistas tales como León Tolstoy Alejandro Dumas Víctor Hugo Honor de Balzac entre otros Scott nació en el año 1771 en Edimburgo Escocia comenzó su vida profesional como abogado tras un aprendizaje con su padre pero se inclinó hacia la escritura y rápidamente se convirtió en el novelista más popular de su época en 1808 comenzó sus funciones como socio en una editorial que le permitió obtener mayores ganancias de las que obtenía ubicando sus trabajos con otros editores en 1826 su editorial se encontró en graves problemas financieros cuando fue alcanzado por la banca rota de otra compañía la deuda era enorme para la época 144.000 libras Scott podría haber evitado la responsabilidad de pagar la deuda si se declaraba en bancarrota pero no lo hizo en cambio accedió a pagarla en su totalidad durante los siguientes seis años Scott que ya era un autor prolífico escribió montañas de páginas para ganar dinero vendió derechos de autor hizo todo lo que pudo al morir había obtenido 70.000 libras algunos dicen que escribió hasta morir pero incluso su testamento tenía instrucciones sobre cómo se podían vender trabajos adicionales para saldar la deuda en su totalidad no sólo no permitió que el dolor le obstaculice cumplir su promesa sino que tampoco permitió que la muerte lo haga es difícil encontrar gente como Scott en estos días muchos de nosotros preferimos hacer lo que nos resulta más fácil en vez de hacerlo correcto pero si realmente queremos vivir según la regla de oro entonces sería bueno seguir su ejemplo el estándar de oro ¿dónde está puesta su atención actualmente? ¿está tratando de construir una vida de oro? ¿cuáles son las oportunidades que está buscando? si las pudiera alcanzar ¿qué recompensas le brindarían? ¿riquezas? ¿ascensos? ¿reconocimiento? ¿premios? ubiquémoslas en perspectiva conteste el siguiente cuestionario uno nombre a las cinco personas más ricas del mundo dos nombre a los últimos cinco ganadores del premio Pulitzer tres nombre a las cinco ganadoras del concurso Miss Universo cuatro nombre a diez personas que hayan ganado el premio Nobel cinco nombre a los últimos seis ganadores del premio Oscar por mejor actor y mejor actriz ¿cómo le fue? ¿cuántos nombres conoce? ¿la mitad? ¿un setenta y cinco por ciento? esas personas los mejores del mundo en lo que hacen han logrado mucho han probado que tienen un toque mágico en su área de experiencia y han alcanzado el máximo de reconocimiento pero ¿qué clase de impacto han hecho? más específicamente ¿qué impacto han ocasionado en usted? obviamente no mucho si ni siquiera puede recordar la mayoría de sus nombres ahora quiero que conteste otro cuestionario uno nombre a tres maestros que lo hayan inspirado a obtener logros en la escuela dos nombre a tres amigos que lo ayudaron en un momento difícil tres nombre a cinco personas que le hayan enseñado algo valioso cuatro nombre a tres personas que lo hayan hecho sentir apreciado y especial cinco nombre a cinco personas con las que ha compartido un momento divertido y seis nombre a seis héroes cuyas historias lo hayan inspirado tal vez tampoco haya logrado un cien por ciento en este segundo cuestionario pero estoy seguro que obtuvo una puntuación mejor que la primera ¿por qué? porque estas son personas que tuvieron el toque de midas en su vida agregar valor a su vida era importante para ellos se concentraron en otros no solo salir adelante financieramente si usted quiere hacer algo que impacte en la vida de los demás entonces trátelos mejor de lo que ellos lo tratan camine la segunda milla ayude a la gente que no puede ayudarlo haga lo correcto cuando sea natural hacerlo incorrecto y mantenga sus promesas aun cuando lo perjudiquen puede darse cuenta cuando alguien ejerce el toque de midas en los demás porque crean un legado que perdura recientemente falleció mi suegro Clayton Porter cuando mi esposa Margaret su hija mayor y yo asistimos al funeral ella pronunció unas palabras sobre la vida de su padre Clayton fue maestro y enseñó a miles de chicos durante su vida pero Margaret dijo que sus alumnas más importantes habían sido ella y su hermana Clayton inculcó en ellas no solo una profunda base ética y moral sino también amor y respeto por la gente y lo había conseguido no solo enseñando sino también viviendo acorde a sus palabras cuando Margaret terminó de hablar no había una sola persona en el salón que no tuviese lágrimas en sus ojos y el salón estaba colmado de miles de personas a quienes él les había enseñado cuyas vidas habían cambiado y mejorado era un legado del cual hubiera estado orgulloso es un legado del cual usted también puede estar orgulloso preguntas de discusión ¿por qué piensa usted que es difícil ayudar a aquellos que no nos ayudan a ser más de lo esperado o mantener promesas difíciles? 2 ¿ve usted algún valor en tratar a los demás mejor de lo que ellos nos tratan a nosotros? ¿cuándo está justificado tratar a los demás de la misma forma que ellos nos tratan? 3 ¿en su negocio o carrera cómo puede desarrollar el toque de midas con la gente? no solo para su propio beneficio sino también para ellos 4 ¿cómo trata usted a la gente? califíquese en una escala de 1 a 10 el 10 significa que usted siempre trata a la gente mejor de lo que ellos lo tratan a usted para estar seguro de calificarse correctamente acuda a un colega o su esposo o su esposa si usted obtuvo un número bajo preste atención a las siguientes observaciones las personas mezquinas carecen de perspectiva en sus vidas las personas mezquinas carecen de prioridades en sus vidas las personas mezquinas carecen de pasión en sus vidas las personas mezquinas carecen de progreso en sus vidas ¿qué área puede estar impidiéndole tratar mejor a los demás? ¿cómo puede crecer en ella? conclusión persiga la regla de oro quisiera hacerle las últimas dos preguntas primero ¿qué logros quiere alcanzar? en otras palabras ¿cuáles son las metas que se ha propuesto para el futuro? ¿a dónde quiere que lo lleve su carrera? ¿qué impacto desea lograr? es bueno pensar en dichas cosas porque nos permite encontrar la dirección para nuestras vidas la segunda pregunta es ¿cómo piensa lograrlo? esto es importante porque predispone cómo vivirá y también influye en cómo terminará yo creo que existen dos caminos básicos hacia el éxito por los cuales una persona puede optar puede perseguir el oro o perseguir la regla del oro muchas personas han ido por el oro y parecen haber obtenido todo lo que la vida tiene para ofrecer pero las apariencias pueden ser engañosas en 1923 un grupo de hombres se reunió en el hotel Edgewater en Chicago en ese momento ellos eran algunos de los hombres más ricos y más poderosos del mundo ¿cuán ricos? digamos que juntos controlaban más dinero del que había en el tesoro de los Estados Unidos eran capitanes de la industria y gigantes políticos habían ido por el oro y lo habían obtenido a continuación encontrará una lista de sus nombres y lo que sucedió con algunos de ellos Charles Schwab presidente de la compañía independiente de hierro más grande del país falleció en bancarrota Arthur Kutchen el mayor especulador de trigo falleció en el extranjero insolvente Richard Whitney presidente de la bolsa de comercio de Nueva York falleció luego de ser liberado de la prisión de Sincín Albert Fall miembro del gabinete del presidente de los Estados Unidos fue indultado de prisión para así poder fallecer en su hogar Jess Livermore el más grande inversionista en la bolsa de valores de Wall Street se suicidó Leon Frazier presidente del banco de convenios internacionales se suicidó Ivan Kruger presidente del mayor monopolio del mundo se suicidó generalmente las personas que persiguen el oro cambian todo lo importante que tienen en sus vidas con tal de tener la oportunidad de ganarlo pero terminan perdiendo hasta las posesiones materiales mucha gente que prioriza la adquisición de riquezas puede lograr un éxito a corto plazo pero usted puede medir la calidad de esas vidas simplemente con mirar los últimos años de sus vidas así es mucho más fácil observar si son un Clayton Porter o Mike Avershoff o si se parecen más a Denis Kozlowski o Roberto Riccelli existen muchas diferencias entre las personas que persiguen el oro y aquellas que viven según la regla de oro personas que persiguen el oro preguntan ¿qué puedes hacer tú por mí? toman decisiones convenientes sacrifican la familia por las finanzas priorizan sus acciones poseen una mentalidad primero yo cuentan sus dólares fundamentan sus valores en la riqueza personas que persiguen la regla de oro preguntan ¿qué puedo hacer por usted? toman decisiones de carácter sacrifican las finanzas por la familia establecen relaciones con sus acciones poseen una mentalidad los otros primero cuentan sus amigos fundamentan su riqueza en sus valores cuando usted conoce a alguien que ha elegido constantemente vivir según la regla de oro puede sentirlo por la forma en la que esa persona se trata a sí mismo y a los demás esto me sucedió cuando conocí a Howard Bowen quien ha sido desde entonces un buen amigo mío Howard fue responsable de la construcción de muchos locales Mart cuando esa cadena de supermercados estaba en la cima del éxito y eso lo hizo a él muy exitoso el camino no siempre había sido fácil cuando Howard estaba tratando de obtener su primer contrato con Mart fue a Florida a ver lugares luego de pasar todo el día visitando el área junto a dos representantes de la corporación uno de ellos un ejecutivo que tenía mala reputación sugirió que todos podrían ir luego a un club nocturno Howard estaba en un dilema el acuerdo que estaba a punto de cerrar valía 40 millones de dólares y sabía que si no complacía los pedidos de este hombre el contrato estaría en peligro pero creía en la práctica de la regla de oro y estaba seguro que ir a ese club sería una traición a su esposa así que Howard juntó todo su coraje y le pidió que lo alcanzaran al hotel antes de que el grupo saliera esa noche lo siento pero no puedo hacerlo le dijo además necesito descansar al llegar a la entrada del hotel Howard se bajó del vehículo fue entonces cuando otro de los hombres que estaba con él dijo ¿sabe algo? creo que yo también necesito descansar y se quedó también y a continuación otro hizo lo mismo al final nadie salió esa noche luego el ejecutivo que había hecho la sugerencia esa noche le dijo Howard usted no tiene idea cuánto lo respeto y le dio el contrato una persona que mantiene su integridad ¿será siempre recompensada de esa forma? por supuesto que no pero ¿y si Howard hubiera comprometido su moral y no hubiera obtenido el contrato? en ese caso hubiera perdido su autorrespeto y su potencial ganancia él también debió tomar decisiones difíciles a comienzos de su carrera un subcontratista en un trabajo le pidió si no le podía pagar antes de terminar el trabajo porque tenía problemas de dinero Howard se preguntó ¿cómo me gustaría que me tratasen en esta situación? decidió que era lo correcto y le pagó el dinero en los siguientes años estos dos hombres hicieron muchos trabajos juntos lo interesante es que una década después Howard estaba construyendo su casa y necesitaba que alguien haga unos trabajos en la estructura fue durante el momento en que el negocio siderúrgico estaba en su mejor momento y nadie quería dejar de trabajar en proyectos lucrativos para hacer un trabajo chico como la casa de Howard pero este amigo contratista inmediatamente dejó su trabajo y lo ayudó y le dijo a Howard el porqué de su decisión ¿recuerdas el primer trabajo que hice para ti? me ayudaste cuando tenía problemas financieros y nunca lo olvidaré estoy agradecido de poder servirte Howard no había pensado en eso en 10 años en ese momento simplemente pensó que era lo correcto pero eso es lo maravilloso de vivir según la regla de oro verá si la gente que persigue el oro tiene mucha suerte entonces puede obtener algo de oro pero aquellos que persiguen la regla de oro no solo tienen la oportunidad de obtener riquezas monetarias sino que también pueden recibir otros beneficios además de lo que el dinero puede brindarles la gente que vive por la regla de oro tienen la oportunidad de tenerlo todo esto ha sido una producción de editorial peniel ética la única regla para tomar decisiones escrita por John Maxwell y leída por su autor productor ejecutivo Omar Dalvi voz en español Walter Echeverry traducción del inglés Cheryl Vod para escuchar otros audiolibros o más materiales del autor por favor visite el sitio web de Editorial Peniel www.peniel.com you don't have to shout it for hearts to mention just be your still my voice let the truth be heard ключ what what it you it it you Gracias.